muy buenas noches tengan todos ustedes continuamos con este segundo bloque del curso sobre Tulum historia de un asentamiento Tulum como les dije desde el primer día es que Tulum es Tulum esa belleza esa zona arqueológica con esa playa toda esa iconografía toda esa historia que hay detrás como llegan ahí los los conquistadores es fascinante es un sitio que sin lugar a dudas pues no solamente es muy visitado por tantos turistas muy muy guiado no por personas como nosotros sí sino que también es un lugar que cautiva y tenemos para hoy mañana pasado como ponente pues a Carlos Conover Blancas a quien de verdad en primera instancia yo le agradezco tremendamente que esté con nosotros porque nos va a compartir unos datos y unas cosas maravillosas de los primeros contactos es decir hoy vamos a estar aprendiendo viendo repasando acerca de estos primeros hombres que llegaron como como es Jerónimo de Aguilar como es Francisco Hernández de Córdoba ese Juan de Grigalda tan discutido por muchos que pudo haber sido el conquistador pero bueno pues todo lo que todo lo que sucedió que ya Carlos Conover nos irá contando pues pues es impresionante así que vamos a iniciar con una de tres sesiones a cargo de Carlos Conover justamente sobre estos primeros contactos qué pasó ahí cuáles eran esas primeras impresiones en en el pueblo de Tulum y como todo esto por supuesto tuvo un alcance y una repercusión muy grande en la conquista de México y pues en todo lo que derivó de su historia les presento a nuestro ponente de verdad con todo el gusto de recibirlo porque es un gran conocedor del tema y por eso pues le reitero también este agradecimiento es a disposición de dedicarnos estas sesiones y estas horas Carlos Conover Blancas es licenciado maestro y doctor en historia por la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional autónoma de México actualmente es investigador del centro de estudios mayas del instituto de investigaciones filológicas de la UNAM de igual modo es profesor tanto en el colegio de estudios latinoamericanos de la facultad de filosofía y letras como en el posgrado de estudios mesoamericanos de la misma casa de estudios su principal interés de investigación es la historia colonial del área maya particularmente de la península de yucatán en los siglos dieciséis a dieciocho es autor del libro del buen cautivo y del mal salvaje naufragios y cautiverios de jerónimo e aguilar editado en mérida yucatán por la una en el año dos mil trece además editó junto a la doctora María del Carmen León Cázares el libro colectivo encuentros y desencuentros en las costas de yucatán mil quinientos diecisiete edición de la UNAM México en el dos mil veinte también ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos bueno pues él es nuestro ponente del día de hoy como ven pues tenemos un expositor de lujo para estos temas de esos primeros contactos en Tulum en la península de yucatán y pues lo recibimos con 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 mucha alegría con mucho gusto pero sobre todo pues con con este reitero gran agradecimiento de ser parte de estos cursos gracias Carlos todo tuyo el escenario muchísimas gracias Ivonne quiero darles ante todo mi más sincera gratitud a todos por su comprensión por que tuvieron la disponibilidad de mover las fechas de nuestras sesiones debido a una agencia médica que tuvimos en la en la familia y ante todo quiero agradecerles pues su su tiempo su disposición para estas fechas que pues son ya cercanas a la vida de las cuales pues todo mundo está pensando pues estar en familia o en el trabajo no que para ustedes la la mayoría como guías en esta costa oriental pues es una época de mucha actividad yo de verdad este créanme que este fue motivo de fuerza mayor y por eso entre todo quiero expresarles mi más sincera gratitud por la disposición a mover las las fechas entonces este pues con muchísimo gusto quiero compartir el resultado de investigaciones de pues una enorme pasión por esta costa oriental de yucatán que es un espacio que me ha fascinado pues toda la vida y que he tenido el privilegio de indagar y créanme que pues todo lo que vamos a ir viendo pues ha sido el fruto pues de investigación de análisis de reflexión y para mí también es muy importante el poder participar en este curso porque es un momento en el cual pues puedo entrar en contacto con ustedes con ustedes que hacen un gran trabajo para la divulgación de nuestro patrimonio cultural justamente ahorita antes de de entrar a escena y pon y yo estábamos platicando sobre la importancia de tulum y pues bueno es pues hasta hicieron aeropuerto para ir a visitar esta zona arqueológica y un espacio que estaba olvidado hace unos unas décadas décadas hoy en día es muy importante a nivel nacional a nivel internacional y su historia es larga es fascinante es milenaria y bueno han tenido ya la oportunidad de estar revisando estudiando toda la historia prehispánica que es apasionante y ahora vamos a ir viendo la historia moderna la historia colonial y la historia contemporánea y bueno espero que también encuentren en ello pues cosas que les sirvan para su práctica profesional cosas que los ayuden a ver con ojos pues este de larga duración este sitio arqueológico y la importancia que tiene para el pueblo maya y para todos como mexicanos porque si es un espacio muy importante en el desarrollo sociohistórico no solamente de la etapa prehispánica sino también esta época colonial y la época contemporánea pues como ivón les estaba comentando en la idea es que en estas tres sesiones veamos los primeros contactos va a ser justamente estos primeros navegantes y náufragos españoles que van a llegar a comienzos del siglo 16 la conquista en la costa oriental y cómo afectó a tulum la época colonial del siglo 19 y algo del 20 entonces esta sesión vamos a comenzar con estos primeros contactos que es una etapa fascinante de la historia de la costa oriental de la historia de los pueblos mayas de la historia no hispana y que pues es trascendental porque es muchísimo de larga duración de nuestro pasado de nuestra constitución como ser nacional se encuentra en esta época y es muy interesante esta costa oriental incluso es protagonista como de estos grandes debates sobre la génesis de la mexicanidad una cosa que que fue como tan en boga mediados del siglo 20 justo desde esta costa oriental va a emerger un gran héroe cultural que vamos a tocar también ahí de de rafilón pero bueno voy a voy a apagar mi cámara para poder este gesticular hablar acercarme a la a la computadora con tranquilidad y voy a continuar con la con la exposición para que este ay te voy a quitar la chamarra aquí en ciudad de méxico nos estamos muriendo de frío en ese sentido qué rico que estén todos por allá en playa del carmen en el mismo tulum y en tantos sitios tan bellos de la riviera maya a yo también aprovecho para comentarles que otra de mis grandes pasiones es bacalar esa esa fortaleza de la edad moderna del siglo 18 uy no tiene ni idea de ella hice mi tesis de maestría que felizmente va a ser publicada ya muy pronto por la unam y tiene bueno esa costa oriental como les digo tiene tiene todo mi corazón si hay alguien ahí en bacalar pues también alza la mano y va a ser un gusto poder platicar en las rondas de de preguntas que van a ser más o menos como a las siete cincuenta vamos a tener una primera ronda de preguntas no siete cuarenta antes de la antes de la pausa y pues al final del de la sesión que va a ser por ahí de las nueve veinte más o menos vamos a tener la segunda ronda de preguntas no el cuarto más o menos bueno vamos a comenzar con estos primeros contactos en la costa oriental ya déjeme ver que no estamos poniendo la compu y por qué no jala ahora sí aprovecho rápido una interrupción nada más para recordarles a todos como está diciendo eh tanto nuestro ponente y lo he puesto en el chat con la función de tener un orden no hacer diálogos y poder dar eh con todo respeto ese tiempo a la exposición de nuestro ponente les pedimos que los comentarios y las preguntas se vayan al chat y que estos sean muy asertivos que estén muy claros muy completos a qué se están refiriendo exactamente a que a veces hacemos alguna anotación de la diapositiva que estamos viendo en ese momento pero llegado el tiempo de preguntas pues ya no estamos ahí así que por favor pues les encargo mucho de eso muchas gracias bueno o sea yo supongo que aquí se quedó el tintero en las sesiones pasadas el posclásico terminal pues vamos a hacer un brevísimo repaso para situarnos ya en este momento del contacto de comienzos del siglo XVI vamos a ampliar mucho el zoom primero a lo que es el sureste de Mesoamérica una frontera una frontera cultural de los pueblos mesoamericanos con otros pueblos que formaban parte de otras estas grandes áreas culturales el área intermedia que abarca buena parte de América Central de Colombia de Venezuela de Ecuador y que hubo una interacción en el área maya y que pues hubo contactos con incluso la costa oriental de Yucatán se han encontrado figurillas de oro de esta macroeva cultural chipcha por ejemplo en el cenote de Chichen Itzá justo esta esta es nuestra gran frontera entre las tierras mayas en esta tierra de frontera la península de Yucatán formó parte de pues este gran universo del sureste mesoamericano siguiendo un poco la definición que dieron el gran maestro de la universidad Alfredo López Austin y su hijo López Luján en sureste de Mesoamérica así definieron como esta esta gran región y es muy interesante también esto no esta esta cuestión de de geografía física y de geografía cultural vamos también vamos a ver antes antes de empezar con la geografía humana una cosa que es muy importante en geografía física este es un espacio a ver si aquí parece la la flechita es un espacio que es atravesado por una serie de ejes montañosos y de los volcanes por aquí por por Guatemala por El Salvador por Honduras por Chiapas y en torno a esta espacio levantado tenemos este unas grandes planicias no el en el Golfo de México las tierras tabasqueñas una muy delgada franja costera en América Central una llanura en el Caribe también en América Central y la península Yucatán que como bien saben emergió del mar después del del meteoritazo que cayó ahí con los que acabó con los dinosaurios no es cierto eso no tengo idea en qué momento empezó a surgir pero esto es muy importante también desde un punto de vista de geografía de geografía humana porque justamente las mejores tierras de esta región de esta región fronteriza son esas tierras montañosas y con suelos volcánicos que van más o menos desde Chiapas hasta Costa Rica y esa fue una un espacio que fue poblado por estos chipchas que subieron desde América Central desde el sur de América Central y desde el norte de Sudamérica y que después fueron desplazados por los migrantes americanos y que se fueron fueron siendo relegados de esas tierras tan ricas hacia las llanuras del Pacífico sin embargo la historia de estos pueblos de estos pueblos va a estar entrelazada y va a haber mucho contacto y esto lo cuento presenta porque en este posclásico terminal va a haber contacto de esta costa oriental de Yucatán con estos pueblos chipchas y van a ver eso también va a ser muy importante para los primeros contactos entonces empezamos por esto no y bueno son dos mundos también muy entrelazados este desde el punto de vista cultural simbólico y demás ahora este también es un mundo de una gran diversidad cultural indudablemente bueno los mayas son el pueblo mayoritario mayoritario hoy en día en esta región pues es una familia lingüística con muchas muchas lenguas muchas de ellas que son grupos lingüísticos y están en constante han estado en constante interacción con otros pueblos que también han estado presentes en nuestra macro área y que también tienen como una enorme importancia para el contacto para el desarrollo cultural por ejemplo los otomangues los nahuas los soques también que han sido pueblos con interactuado en los mayas y también bueno en la península de Yucatán que parecerá que está como muy muy al mar bueno muy como al margen de estas zonas de mayor contacto lingüístico que pues son más bien las tierras las tierras altas pero no no es no es así también es un espacio donde hubo mucho contacto con otros pueblos como los famosísimos chontales que también es otro pueblo maya pero con otra variante lingüística no y igual con pueblos de del belice contemporáneo también pertenecen a este tronco chol de esta antiquísima lengua que yo creo que ya sólo han de haber visto a profundidad de esta lengua de las famosas la de las famosas estelas no y y también están estos pueblos chipcha que también han estado asentados en américa central y que están en una gran vecindad de realmente este estos pueblos chipcha que parecerán lejanísimos en realidad están asentados aquí y llegan incluso hasta acá hasta estas costas hondureñas frente a estas islas estas islas de hecho las famosas islas de la bahía en honduras que son departamento de honduras corbatán como su principal isla estaban pobladas por estos pueblos chipchas no y eran pueblos que tenían mucho contacto con los mayas y con los mayas peninsulares entonces bueno son estos son pueblos que están en este mundo que estuvieron en este mundo mesoamericano pues en un en este mundo de la américa pero colombiana perdón sino más generales conviviendo durante mil años y otra cosa que es muy importante es que este fue un mundo muy poblado esta cuestión de los números totales de la población americana es muy político también en algún libro colectivo que está ahí en formación para para mandarse a dictar y demás con una muy prestigiosa historiadora española dedicada a la conquista no tiene ni idea yo tenía ahí un capítulo muy este humilde muy sencillito sobre la conquista de las antillas y no simplemente la cifra de cuánta gente vivía en la isla de la española en el momento del contacto súper político y este varios colegas me querían hacer manita de puerco para que yo bajara el número de habitantes que pues varios especialistas han coincidido y yo tuve que ser como muy este determinado para que no bueno esto es también era un mundo muy poblado esta américa central esta pínsula yucatán esta región maya se ha calculado que había alrededor de 6 millones de habitantes y justamente la región más densamente poblada serán estas tierras montañosas donde estaban como les he comentado las mejores tierras por el eje neovolcánico y las regiones con una menor menor este concentración de habitantes eran hacia las llanuras costeras de sobre todo de américa central que es un territorio bueno complicadísimo este américa central es muy montañosa y además es un espacio donde hay muchísimos ríos entonces eso hace que sea un territorio de muchas selvas pero selvas que están sustentadas en suelos muy pobres son ecosistemas muy frágiles y la península yucatán al norte de este espacio también fueron nuestros centros densamente poblados en este posclásico termina prácticamente a punto de comenzar el contacto con los con los españoles ay ya me estoy pasando otra cosa que es muy importante es que esta es una sublegión con una gran diversidad política no sé si me salte algo no así no me salte nada este es un espacio en donde a diferencia del altiplano mexicano del centro de mesoamérica o del occidente de mesoamérica donde también estaban los urepeches pues ya no había grandes estados en el posclásico termina lo más grande eran justamente los quiches en el altiplano guatemalteco los chipchas a diferencia de los mesoamericanos tenían como un una organización social en señoríos y no habían llegado a la revolución urbana tenía un grandes este asentamientos poblados de diez mil habitantes pero no llegaron a la revolución urbana no y aquí tenemos esta enorme enorme fragmentación política general no también en nuestra península yucatán que ahorita vamos a ir detallando otro elemento muy importante de nuestro sureste mesoamericano en este posclásico terminal es justamente esta ideología suyua y del multepac que yo estoy seguro que también ya lo han de haber revisado conforme la cual se buscaba sobre todos los gobiernos coaligiar coaligiados confederados de varios varias personas en la misma ciudad varias ciudades aliadas y tuvimos como expresión de esta esta forma de gobierno justo la última gran ciudad tuvo un gran poderío en la península yucatán mayapán que se va a desintegrar hacia mediados del siglo 15 y que bueno va a ser muy muy importante y que después vamos a tener la siguiente etapa que va a ser justo la etapa sociopolítica del momento de contacto de las de los cuchicabales provincias mayas otro de los grandes lugares de esta región en las selvas centrales del petén va a ser tallazal fundada por los itzaes tras la caída de chichen itza y que yo le redondé a 1700 pero bueno es un poquito antes cuando los españoles hacia 1696 conquistan tallazal que va a ser la última gran ciudad este maya que va a estar independiente del último gran estado maya en estas selvas centrales y que bueno su importancia para la historia colonial es impresionante porque realmente yo tengo como un poco la idea de que debemos de leer la historia colonial como la con este tallazal en el centro del mundo maya y con muchos estados y pueblos mayas independientes que estaban viviendo en esta zona central bueno otra cosa que es muy importante otros otros espacios la famosa chontalpa con estas ciudades de xicalango botonchán y el tigre que fueron el gran nodo comercial del área maya y que fue muy importante para el contacto con el resto de mesoamérica y que enlazaba la península yucatán en grandes rutas comerciales y los chapanecas en el centro de chapas como un pueblo otomangue muy importante y los quichés con sus tres capitales sucesivas en el latiplano guatemalteco también como un espacio como muy muy importante entonces vamos ahora disculpen aquí como que se me como que se va alentando la computadora de repente factores de unidad de este mundo tan complejo indudablemente el comercio muy importante para la vinculación de este espacio estas rutas comerciales que unían tierras ríos y mares y que implicaba la circulación de bienes primero al interior de todo este sureste de mesoamérica y por otra parte que vinculaban tanto con el resto de mesoamérica como con esa área intermedia de la que hemos estado habitando y en nuestra península de yucatán pues había diferentes rutas de tierra tulum como un puerto importantísimo para la articulación de estas rutas de tierra con rutas marítimas y rutas ribereñas que eso también era impresionante no y aquí también lo que fue muy importante justo fue la cuestión de la chontalpa como ese gran espacio articulado de estas rutas fluviales y terrestres pero lo más importante que yo quiero que recuerden de esta diapositiva es esto nuestra península de yucatán con esta con este mundo de ciudades de ciudades costeras yo estoy seguro que esto ya lo debieron haber visto en las sesiones de arqueología pero vale la pena que lo recordamos muy bien este es un momento de la historia mesoamericana muy interesante de la historia de la península de yucatán en donde esas grandes ciudades que existieron en la tierra adentro van a ceder como a un sistema de ciudades repartidos en la costa y sobre todo en la costa oriental y que van a estar articuladas en un sistema de navegación muy complejo muy grande yo creo que muchos de ustedes han de conocer ese artículo tan bonito que escribió Anthony P. Andrews en arqueología mexicana sobre la navegación de los antiguos mayas pero una cosa increíble esas antiguas canoas que podían ser hechas de una troza de caoba entera y que pues podían medir que será como unos 10 metros de largo o más y que iban navegando surcando justamente esta costa oriental por todos esos pasos que había antes de los arrecifes y que luego se metían en los en los diferentes puertos bueno eso yo quiero que lo tengan como muy presente este es un momento en donde estos sistemas de comercio son muy importantes ah y eso es una característica muy importante de los mayas en este post clásico terminante lo religioso se ve un poco ante estas cuestiones como más prácticas de la vida el comercio es muy importante en esta etapa y por él van a estar llegando muchos productos, muchas ideas muchas personas que van a estar circulando por esta costa oriental ay perdónenme se me traba y luego se va bueno los famosísimos chantales de los que les he venido platicando probablemente eran alrededor de 200 mil habilitaban entre Tabasco y Campeche en esta tierra pródiga desde Río Copilco al Champotón y llegaban hasta Tenosique y hicieron justamente de su tierra el principal nodo que vinculaba la de Maya con el resto de Mesoamérica como bien saben aquí los mexicas tenían una estación comercial y aquí llegaban materiales del resto de Mesoamérica de Áridoamérica y de más allá para ser redistribuidas por toda la de Maya y por mucho intercambio marítimo con este con la península de de Yucatán de hecho hay un pasaje de los cuentos en el viaje de Grijalva justamente Grijalva va a secuestrar a un señor Chontal en Laguna de Términos y ese señor Chontal estaba emparentado con el cacique Tabasco ese cacique que estaba gobernando Potonchán ahí en el río Grijalva y la gente ahí del río Grijalva no bueno estaba ofreciendo su peso en oro de este personaje para su liberación esto un poco para que vean estos vínculos que habían entre los mayas de esta región y bueno ahorita que ya toquemos más a fondo Yucatán van a ver todo esto de los linajes y demás de cómo estaban repartidos por todos lados y pero bueno esto es muy importante quiero que lo tengan muy presente estos Chontales y esta Chontalpa tenía bueno pues esta unidad cultural tenía esta diversidad política y algunos de los más famosos de las más famosas ciudades Chontales son estas precisamente Potonchán la tierra de ese cacique Tabasco con el que negoció Grijalva y con al que luego venció Cortés el que le regaló a Malinche la Cortés el cacique Tabasco Chicalán donde estaban los mexicas y Acalán que bueno aquí está un libro famosísimo de Royce y Schultz justamente sobre los mayas de Acalán Ernesto Vargas quien ha excavado Tulum que no puedo dejar de recomendarles justamente su libro editado es un clásico editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sobre Tulum y pues justo él también ha excavado aquí esta región de Acalán y la ha asociado justamente con el sitio arqueológico del Tid estas grandes ciudades eran pues algo así como la costa esta actual de los Estados Unidos esas grandes ciudades comerciales que tenían ahí esos nodos en este mundo mesoamericano ellos pues bueno crecía el dinero en los árboles el cacao que era llevado por toda Mesoamérica pero también además ofrecían al resto de Mesoamérica pieles de venado de sí de venado pero sobre todo de jaguares y producían esta cerámica naranja fino naranjado fino que bueno era muy demandada por todas las élites mesoamericanas y por las élites mayas y hay una cosa que es muy muy interesante como nodo justamente como nodo comercial mesoamericano podría ofrecer bueno todo lo que quieran del sureste de Mesoamérica y de más allá mantas de algodón y sal de Yucatán que bueno fueron grandes productos yucatecos también durante la época colonial conchas y caracoles de Nicaragua plumas de Quetzal de la Verapaz guatemalteca pieles de jaguar del Petén ámbar de chapas jade cristal de roca piedra volcánica y vajillas plomizas de los altos de Guatemala que ellos justamente llegaban por todo el sistema de ríos hasta las costas del Golfo de Guatemala esto me recuerda un chiste muy bueno en dos mil en dos mil diecinueve en la fiebre de conmemoraciones me invitaron a conmemorar la dar una conferencia de la conmemoración de la batalla justamente de de Potonchan ahí en Centra en Tabasco y me recibió un biólogo muy amable ahí en este en un lugar impresionante en la reserva de los pantanos de Centra y cuando íbamos camino él me dijo no este las mejores tierras de Guatemala están aquí en Tabasco precisamente porque estas estos sistemas de ríos han llevado unos depósitos aluviales ahí en las tierras tabasqueñas de milenios y eso ha hecho que sea como una región como muy muy este muy rica y bueno este bueno al mismo tiempo había muchos productos del resto de Mesomérica que justo llegaban a esta gran centro y desde aquí eran redistribuidos al resto de la semana y otra cosa que es importantísima de estos chontales de su influencia y su empuje político también fueron conquistadores y por ejemplo le impusieron el tributo a los mayas el Cuchicabal de Chetumal en la costa oriental de Quintana a su vez había conquistado a un Cuchicabal del norte el Guaymil donde se encuentra Bacalar y se habían transformado en un gran Cuchicabal y a su vez ellos le tributaban a los chontales tenían una relación muy estrecha con ellos también Chetumal era a su vez un gran puerto de la costa oriental y los chontales bueno además de este dominio relativamente directos son relaciones un poco diferentes a lo que nosotros entendemos como relaciones coloniales pero bueno había una relación de dependencia además de ello tenían una presencia en las grandes ciudades del Golfo de Olímpas el otro gran es muy interesante estos dos grandes centros redistribuidores de este espacio en la Chontalpa aquí en el Golfo de México y estas ciudades que estaban en el Golfo de Honduras como Nito o como Naco y ahí también había comunidades de estos mayas chontales y esto también es una cosa interesantísima esto hacía que el chontal fuera algo así como el inglés de este sureste mesoamericano era la lengua franca de los comerciantes y era una lengua que era hablada por muchas élites muchísimas élites de estas ciudades costeras y bueno ya vamos a entrar en la península de Yucatán propiamente hablando bueno acorte a Peter Gerhardt ah bueno de Peter Gerhardt yo no puedo dejarlo hacer una atentísima promoción es un gran geógrafo histórico escribió una trilogía sobre este la geografía histórica de Nueva España tiene algo así como las intendencias a la Nueva España o algo así que es como geografía general de Nueva España tiene la frontera norte de la Nueva España y tiene la frontera sureste de la Nueva España yo vi en Namás o en algún lado que estaban vendiendo la frontera sureste de la Nueva España 400 pesos una cosa así bueno si alguien lo quiere en algún momento yo se lo puedo conseguir lo vendía lo remataban en 5 pesos en históricas yo me compré cuando lo vi en 5 pesos me habría comprado 10 o una cosa por el estilo entonces esto esto simplemente como para y bueno se pueden encontrar también versiones digitalizadas de la frontera sureste en Página de Genesis bueno muchas muchas páginas es un es un historiador muy muy importante y justamente él contabilizó que vivían alrededor de 2 millones de personas en la península de Yucatán 1 millón 720 mil personas a comienzos del siglo 16 lo cual es una barbaridad y aquí bueno en Maya yucateco era la lengua predominante sin embargo pues debido a pues toda esta cuestión de los movimientos políticos los movimientos poblacionales las migraciones del posclásico terminal llegó gente que hablaba otras lenguas gente que hablaba náhuatl que bueno de hecho es muy famoso ¿no? de estos milicianos que hablaban náhuatl que participaron en la caída de Mayapá ¿no? y que luego se van a quedar con Acanul bueno estaba con gente que hablaba náhuatl y la gente que hablaba en Maya chontal ¿no? y también comunidades de comerciantes chontales en esta región por ahí también ha surgido justo eso ¿no? la hipótesis de que Tulum en algún momento era un asentamiento chontal eso estuvo como muy de moda los dos mil ¿no? a principios ¿no? y por eso se interpretaban de ese modo la famosa muralla y demás ¿no? pero bueno son cosas de las que no hay mayor evidencia ¿no? y una cosa que sí es muy importante volviendo a esto a la fragmentación política es que tras la caída de la Liga de Mayapán los mayas yucatecos se organizaron en estas entidades políticas llamadas cuchicabales a las que Royce en un trabajo clásico que se llama la geografía de los mayas llamó provincias y que pues justamente de diferentes linajes se quedaron con un cacho de la príncola tras la caída de Mayapán y ejercieron su poder directo sobre ello ¿no? que estábamos repartidos en diferentes de estos cuchicabales pero tenían como un dominio mayor en cada uno de estos ¿no? y en ellos el principal dirigente político era justamente este personaje al cual se le llamaba Halach Quinig un hombre verdadero y en cuanto a nuestra costa oriental de Yucatán justo es esta subregión cultural maya los mayas yucatecos y estaba dividido en tres cuchicabales también hay mucho debate de esto de los cuchicabales de cuántos eran y demás hay como como varias propuestas Sergio Quesada Subasakoshi yo me quedo con esta que divide la región en estos tres cuchicabales en Ecap en Cozumén y en Guaymil Chetumán y esto como les comentaba desde norte a sur Ecap iría más o menos desde Cabo Catoche donde se encontraba la ciudad de Cap donde que hoy en día no sabemos si es para donde es donde se encuentran con los restos de un Ecap colonial y que llegaba hasta Tulum que eso también ha estado ahí como a debate el cuchicabal de Cozumén en la isla de Cozumén pero que también tenía su influencia política en este cuchicabal de Cap y en toda la península como vamos a ver y en el sur Guaymil Chetumán que pues viría más o menos de Felipe Carrillo Puerto un poco no un poco al sur de Felipe Carrillo Puerto Bacalar Chetumal y Corozal en Belice y en todo este espacio como les contaba existía este rosario de ciudades portuarias y que yo estoy seguro que esto lo oyeron con el arqueólogo hoy en día no se sabe muy bien dónde empieza una dónde termina otra es una continuidad de sitios impresionante o sea yo creo que esta costa oriental recuperó esa población y justo este patrón de asentamientos hasta hoy en día hasta el siglo veinte bueno veintiuno perdónenme aquí si me ganan mi este mi mi edad pero bueno o sea si es un espacio que en esta época estaba densamente poblado y en donde justamente pues había este enorme enorme como esa enorme cantidad de ciudades y la región más poblada precisamente era la comprendida entre Samanjá es decir allá del Carmen y Pulum ese espacio que hoy en día también es corazón del mundo turístico de Maya en este siglo quince finales del quince comienzos del dieciséis era de los espacios en donde había pues más vida en esta costa oriental una cosa que es importantísima para entender la costa oriental es ante todo el factor de la geografía física así como lo vimos con América central el sureste de Mesoamérica en general es muy importante que lo revisemos también aquí con este sureste de Mesoamérica perdón esta costa oriental aquí el el mar la costa es dominada dominada por el sistema recifal mesoamericano es el más grande de América que hay lugares que están a 500 metros de distancia de la playa como Puerto Morelos aquí yo justamente estoy una de mis memorias así mayores de mi vida cuando yo tenía cinco años una cosa así mi padre un jipie hecho y derecho de los sesentas que pases cáncer nos llevó en un viaje en un remolque que terminamos ahí en Puerto Morelos no lo desmiento de vida habernos lo traído ahorita en el en el este descanso voy por él yo o sea un niño de cinco o seis años nadaba diez metros veinte ya me contaba la cifra de coral y me acuerdo que saqué varias caracoles disculpen yo sé que eso hoy en día está prohibidísimo pero bueno era un niño de los ochentas y bueno la diversidad biológica la complejidad de este espacio es inaudito y es un espacio como les digo ¿no? el mar es importantísimo donde pues el arrecife yo creo que muchos de esto de esto ustedes lo deben saber mejor y de hecho si luego podemos platicar de ello y hay varios de ustedes que se dedican como a a recorrerlo en lanchas pues me encantaría platicar ¿no? pero navegar por un espacio de arrecifes no es cualquier cosa hay que conocer muy bien los pasos los canales las profundidades que arrecifes son más peligrosos las corrientes las horas bueno es muy complejo y eso es pero al mismo tiempo el arrecife justo proporciona una serie de canales costeros que eso protege mucho a los navegantes y eso justo fue muy importante para el florecimiento de estas ciudades costeras y para el intercambio comercial y era un sistema muy complejo porque además de este de los canales costeros había muchas de estas galetas rojosas que sirvieron de puertos para los mayas ¿no? y algunas de las más importantes son Shehash Karet Kialcum entre otras ¿no? y también lagunas costeras y por no decir las bahías de la ascensión de Espíritu Santo y de Chetumal que todas son lagunas bajas ¿qué lagunas? discúlpenme que todas son bahías bajas no son hasta el día de hoy bueno no, sí, sí hasta el día de hoy bueno, a menos ustedes me desmentirán yo recuerdo que creo que fue como dos mil veintiuno una cosa así que creo que querían en Chetumal abrir un canal para que llegaran cruceros pero ustedes han de saber mejor qué pasó ahí si sí lo lograron o no lo lograron yo me quedé en que todas son bahías bajas ¿no? en donde justo ayudan mucho a esta navegación de canoas entonces esta este mar esta costa tan tan generosa para justo la navegación en canoa pues propició justo este intercambio marítimo tremendo ¿no? y esta navegación marítima de costera ¿no? de si se parece mucho ¿no? no navegación de alta mar astronómica sino más bien esta navegación costera y bueno esto va a ser fascinante yo he visto de repente videos y si alguno de ustedes lo ha hecho yo lo voy a adorar hay muchos este paros a lo largo de la costa pequeños templos y demás lugares que bueno hoy en día es dificilísimo llegar a ellos pero que en aquel momento debieron ser muy importantes para la orientación de todos estos manejantes entonces bueno esto es importantísimo el mar es importantísimo justamente para entender esa costa oriental y por otra parte la tierra adentro la costa propiamente dicho es una llanura plana homogénea hay manglares en muchas de estas muchas de estas regiones preciosos yo recuerdo por ejemplo los de Chetumal bueno los que quedan los manglares de Chetumal espectaculares ¿no? y es una región en donde es también como de selva baja en el norte hacia cada vez una selva más alta hacia el sur hacia justamente el río hondo y más abajo vamos a ver con más detalle el cuchicabal de Ecap del cual formaba parte nuestro nuestro pues gran protagonista que es Tulum Ecap se extendía desde Cabo Catoche como les estaba comentando precisamente hasta Tulum y desde las playas del Caribe hasta los cuchicabales de los tases y chiquinchel como los cuchicabales vecinos y con los cuales había relaciones tanto comerciales como de rivalidades comprendía aproximadamente 10 mil kilómetros en los cuales se ha calculado que vivían cerca de 80 mil personas a principios del siglo XVI y la región más poblada como lo repito una vez más era justamente esta entre Samanjá y Tulum y ahora que es algo que es muy importante es la fragmentación política de este cuchicabal de Ecap que hay mucha discusión al respecto sobre cuál fue la cuál era en el momento del contacto la situación política en la conquista perdón en la península de Yucatán justamente Royce quiso dar luces al respecto en ese trabajo clásico que les comentaba de la geografía política de los mayas al momento del contacto Sergio Quesada también ha escrito referente y justamente Tsubasa Koshi en un trabajo publicado a comienzo de los 2000 también dio como mucha mucha luz al respecto y dentro de él había varios trabajos que justo nos daban luz sobre ello conforme ellos Ecap era una serie de casi casgos pero que estaban independientes pero que estaban unidos políticamente por un linaje predominado Ernesto Vargas justo en su libro de Tulum propuso que la región se subdividía en tres zonas de influencia esta ciudad de Cap que estaba en Cabo Catoche dominaba justamente esa región de Cabo Catoche lo que era y sobre todo esta ciudad de Conil el puerto de Conil que era muy importante para la exportación de sal Canchí Cantuniquil y el Meco que si no me fallan la memoria es el Cancún contemporáneo o está muy cerca del Cancún contemporáneo por otra parte el Cuchcabal de Cozumel estaba extendiendo su influencia política sobre todo mediante alianzas matrimoniales en las ciudades costeras que estaban del otro lado del canal de Cozumel las ciudades de Mochí de Boloná y de Polé y es probable que en Tulum porque hay personas de este linaje de los linajes de de en Cozumel en Tulum al momento del contacto sobre Tulum bueno entre todo tenemos que recordar que es una tierra muy 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 antigua es un espacio que ha sido este poblado desde los palioindígenas desde el Pleistoceno que que inmenso aquí debería haberles compartido unas diapositivas muy buenas como era como era la cuenca del Caribe en aquella época y es impresionante en ese momento de la dinasiación cuando había unos casquetes polares que llegaban hasta el norte de los Estados Unidos el Caribe era mucho más frío había imagínense por ejemplo había este perezosos en Cuba y toda esta fauna Pleistocénica y en Yucatán pues no no era lo mismo en Yucatán bueno en Yucatán era lo mismo en Yucatán también era un espacio muy distinto al Caribe tropical contemporáneo bueno el coral ni sus luces había el mar era mucho más frío se parecía muchísimo al Mediterráneo al Mediterráneo contemporáneo y en esta época la península la península de Yucatán era más templado y había muchos pastizales y se sabe que justamente en este espacio en Tulum te han encontrado pues de los restos óseos más antiguos de México del continente la famosísima Naya así como evidencias de ocupación estas fogatas que se encontraban a los arqueólogos subacuáticos y que pues nos hablan de esta ocupación antiquísima de palio indígena de esta región entonces estamos o sea realmente Tulum es un espacio de los más antiguos poblados continuamente en en México contemporáneo y que pues lo pueden poner como junto con otros lugares de la América en general ¿no? como en el área andina y demás como uno de estos presos donde se fue desarrollando la civilización en América pues desde esta etapa de los cazadores rocordadores y los primeros indígenas pero bueno yéndonos más hacia el posclásico terminal agresando no quería dejarme mencionar esto que también es muy importante que bueno yo estoy seguro que se lo saben muy bien pero no quería dejarme mencionar nuestra conciencia de que estamos en no un espacio marginal no un espacio menos avanzada que otros de América o de otras regiones del mundo sino que realmente este es uno de los lugares donde ha habido una continuidad de ocupación humana desde el 12.000 antes de Cristo y bueno ya para este posclásico terminal Tulum y la ciudad hermana vecina de Tancá Sama Samanzana Amanecer y Frente a Donde Amanece constituía en un macro asentamiento durante el posclásico terminal algunos arqueólogos también suman a esto las ciudades cercanas pero nosotros vamos a dejarlo en esta expresión mínima y la más antigua era Tancá Samanzama que había sido habitada desde el preclásico tardío y que formaba parte de circuitos comerciales de larga distancia desde el clásico por su parte Sama Otulum fue edificada durante el posclásico terminal y subordinó a Samanzama esto lo han visto los arqueólogos no tienen muy claro pero o sea si han visto elementos de cultura material o sea ven como una interrupción de la cultura material en Samanzama al final es el posclásico no el posclásico y el posclásico terminal y luego ven una esta cuestión como de mucha cultura material que era propia de Tulum en Tancá para el posclásico terminal y esto justo los han hecho pensar en esta cuestión de que hubiera habido un poblamiento o una subordinación de la población originaria de Samanzama a la de Saman pero lo importante es que estaba integrado como una superurbe en el posclásico terminal y esto también es muy importante se piensa que era un Bataville independiente y que llegaba a dominar el espacio comprendido entre Xelham y la Bahía de la Ascensión un lugar muy importante en esta en estas rutas marítimas de este posclásico terminal Vargas también sugiere que este linaje de Cozumel llamado Sama lo cual también es muy interesante que nos daría como la razón del origen del nombre no solamente pues por lo que todos manejamos que pues estamos en el oriente es por donde nace el sol y demás sino que también es el nombre de un linaje Cozumel y también planteó que el Cuchcabal de Cochua que este tenía su sede en Xmul en creo que está en Yucatán en Xmul hoy en día conquistó esta ciudad al final del posclásico tardío pero bueno eso está muy en debate de hecho los arqueólogos que trabajaron con Okoshi en su libro esto de nuevas luces o nuevas perspectivas en la geografía política de Yucatán ellos rebaten justamente la hipótesis de Vargas que hubiera sido conquistado por Cochua pero bueno son cosas que son muy muy difíciles de precisar si sí o si no lo importante con lo que de eso que se queden es que es un sitio importantísimo un macro asentamiento de este Cochicabal de Cap políticamente independiente con la presencia si eran los gobernantes o no quién sabe pero sí con la presencia de este linaje cozumeleño de Sama que esto es bueno esto era muy común o sea tampoco era como un gran indicador de que ahí estaba la élite de Cozumel gobernando no o sea los linajes estas grandes familias mayas sus miembros se iban distribuyendo por diferentes espacios en a lo largo de todo Yucatán y estaban enlazados entre ellos entonces es difícil ¿no? como tener una idea como muy clara sobre cuál era como la situación política y bueno ahora yo no no quise como entrar en cuestiones de arqueología yo creo que eso ya lo vieron hasta el cansancio quiero más bien como retomar algunas cosas de cómo pudo haber sido la vida cotidiana en este Tulum en este posclásico terminal y para ello pues voy a hacer uso justamente de Diego de Landa este famosísimo cronista franciscano que además de que Marco dices en el auto de Fé Maní escribió una relación de bueno escribió debió haber escrito algo parecido a lo que hizo Sagún en el centro de México pero a nosotros nos llegó el resumen alguien lo resumió ahí en España se perdió el Sagún pero nosotros tenemos el resumen y él él anotó varias cosas y ante todo quiero que tengan como una visión de cómo eran las personas y vamos a empezar por las damas conforme a Freddy Diego de Landa las mujeres mayas muy bellas bueno padrecito pero no pelea el ojo alegre tenían el cabello largo y hacían tocados de gran complejidad también se horadaban las orejas y la nariz y se cerraban los dientes como los hombres además se tatuaban de la cintura de la cintura para arriba de labores delicadas y hermosas y conforme a Mercedes de la Garza esto es algo muy interesante esto lo vi en un articulito ahí en la arqueología mexicana muchas mujeres de la élite ejercieron funciones políticas y religiosas y este ejemplo que venía en ese artículo de Mercedes me pareció increíble que es esta mujer de una figurita de Jaina con un códice en sus piernas lo cual es fascinante en un mundo en el que la lectura pues vaya que era un asunto complejo bueno hoy en día sigue siendo un asunto complejo pero que maravilla ver esta imagen de una mujer leyenda puede ser que las mujeres de Tulum compartieran mucho de esto imagínense estas mujeres tatuadas con arigueras con arigueras con sus peinados tan trincados caminando por esa ciudad hace ochocientos nuevecientos años ahora vamos a ver los caballeros déjenme ver a ver si esto me da ah perdónenme ahí vamos el mismo Landa anotó que los hombres eran bien dispuestos altos recios y de mucha fuerza no que gimnasio ni que gimnasio tenían el cabello largo las orejas horadadas la cara pintada y el cuerpo también tatuado y aquellos que tenían más tatuajes eran los más valientes entre los valientes actividades económicas mujeres y hombres de la península de Yucatán y sus islas adyacentes esto no hay que olvidarlo no solamente es Cozumel tampoco por ejemplo la recife de los alacranes que está lejísimos se han encontrado de estrígidos mayas y justo de que había contacto con ese recife obtenía su sustento de la agricultura hay que imaginar ese Cozumel así lleno de jovones para la cría de las abejas con corralitos en donde había probablemente porzos venados con pavos con las canoas que venían del mar llenas de tortugas justamente Tulum es un espacio en donde llegaban muchas de estas tortugas caribeñas y que eran justamente este no sé si se diga pescadas bueno sí pescadas y bueno también era un espacio donde había todos los cultivos que ustedes se puedan imaginar y bueno en donde se estaban elaborando textiles donde se cultivaba algodón donde había talleres para la fábrica de alfarería y de diversos géneros que eran de consumo local y que luego también eran intercambiados manifestaciones culturales y bueno aquí los mayas también continuaron desarrollando ah y esto bueno voy a leerles y ahorita les doy el comentario los mayas continuaron desarrollando la arquitectura la escultura la pintura mural famosísimo Tulum por muestras de esta pintura mural la cerámica la astronomía la cosmología la cosmogonía y sus ideas sobre el tiempo entre otras muchas muchas manifestaciones culturales y bueno para esto fue muy importante la escritura en los famosos códices que son los códices mayas que hoy en día conocemos pertenecen a la península de Yucatán el Dresden Madrid y el país y yo tomé esta imagen Madrid también para hacer como una pequeña publicidad si quieren ver algo como bastante interesante en el mes de septiembre tuve el gusto de organizar una un coloquio en el centro de estudios mayas sobre género y sexualidad en la historia de la de mayo y esa fue nuestra imagen insignia del cartel Shell y Shaq haciendo el amor y muy interesante está en línea si gustan consultar la página del instituto y hubo mesas interesantísimas de verdad desde la época prehispánica hasta la actualidad estuvimos abordando diferentes pues diferentes temáticas relacionadas con sexualidad y con género Laura Sotelo brillantísima colega del centro de estudios mayas y una gran conocedora de los códices de hecho la conocedora mexicana de los códices presentó algo muy interesante sobre el dios de la muerte y sobre algo en términos como muy coloquiales de hoy en día que no era dios ni diosa que era algo así como género fluido este en este en este coloquio y bueno con eso yo quiero simplemente como aparte de invitarlos a consultar esto recordar esto el posclásico sobre todo el posclásico terminal es considerada una etapa de decadencia de la cultura pero esto no es cierto es una etapa más del desarrollo cultural de los mayas en donde pues hay unas manifestaciones culturales y no hay otras no está esta arquitectura monumental pero si tenemos este rosario de ciudades la gente simplemente dejó estas grandes urbes y se fue a vivir muchas de estas ciudades pequeñas y eso me recuerda mucho algo que Eric Hossman apuntó en su historia del siglo XX que él estaba platicando con un alcalde de una ciudad italiana creo que de Palermo y que de repente pues no sé le dio como un ataque de fordismo y le dijo ay por qué no fundan una gran fábrica tan capital y que la ciudad se haga enorme y él le dijo para qué estamos muy felices con nuestra ciudad chiquita con nuestra vida en comunidad como la tenemos aquí y ahora y eso también creo que es muy importante para considerar este posclásico terminando estas grandes urbes del clásico en tales no sean sinónimo de un gran momento cultural tales este sistema de ciudades entrelazadas en esta costa oriental pues fueron otro gran momento de esplendor cultural y creo que ya con eso ah bueno ya para ir cerrando que ya estamos llegando como el momento de nuestra pausa no voy a dejar de platicar también de los santuarios que es un momento en donde si justo la región sigue siendo muy importante para los mayas no tanto como en otros momentos y tenemos dos grandes santuarios y uno de ellos bien sabido es Cozumel con la diosa Ixchel que es el gran santuario de la diosa Ixchel esta deidad asociada a la luna la fertilidad las aguas la tierra en la noche y bueno tantas cosas como la medicina la playera hijo de la muerte cuidado con sus micrófonos y bueno esto para ir terminando ahora si ya esta visión muy muy panorámica de este posclásico terminal y de nuestro Kuchkabal de Eka del cual formaba parte Tulum en este momento ahora voy a ir conectando el video y según estoy hasta activar la cámara ahí estoy y pues este quedo a su disposición para todas sus inquietudes comentarios preguntas a mí también me daría un enorme gusto saber pues qué espacio supongo que todos muchos de ustedes dan visitas ya en Kulúm pero si alguno se sube en una lancha y la pase y lleva ahí este gente por el arrecife yo me voy a apuntar en uno de esos viajes en un momento y pues bueno quedo quedo ahorita con mucho gusto de platicar con todos ustedes voy a dejarle presentar la pantalla y voy a poner esto en como si nos como le hago para ver esto en haberlos a todos al mismo tiempo en tirita ah no creo que esto no lo puedo hacer yo bueno yo quedo aquí a su disposición muchísimas gracias Carlos bien pues me voy a dar lectura de los comentarios y preguntas inicio con Omar Cervantes que dice talla sal donde dejó su caballo Hernando tú dime Iván quieres que vaya como comentando por favor ah mira es muy interesante esa esa anécdota Hernán Cortés no conforme con haber conquistado México el año los dos años se se le hace fácil ir al Golfo de Honduras a poner orden con Cristóbal Dolit y lleva una cosa que yo creo que Werner Herzog ojalá hubiera hecho esa película si hizo Aguirre la reina de Dios debiera haber hecho eso hubiera sido súper cinematográfico se lleva una columna inmensa con Cuauhtémoc incluido a justo siguiendo las rutas comerciales mexicas hasta la Chontalpa y de la Chontalpa al más allá se dio la pérdida de su vida pero uno de los pocos sitios donde tenemos certeza de que estuvo fue justamente Tallesa y ha surgido mucho esa idea de de la Dante es una cosa muy discutida hoy en día por por historiadores arqueólogos y demás porque no tenemos como surgió como justo sobre todo por 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 la segunda parte o sea puede que haya dejado una un caballo pero luego ya no recuerdo quién es el que escribe eso si es Bernal que según esto los sitios le dieron culto al caballo yo recuerdo mucho a una profesora muy querida la doctora Gudrun Lenskerdov investigaba el centro de estudios mayas que cuando yo era su alumno en las clases de licenciatura en la facultad de filosofía y letras justo allá cuestionaba mucho esta historia y decía que pues no se tenía esa certeza y que probablemente fue una confusión que luego también creo que en el fue en el 17 sí justo que este ¿cómo se llamaban? delgado unos franciscanos fueron a comienzos del 17 a tratar la reducida de los saes y se encontraban esos huesos del supuesto caballo y ellos fueron los que registraron esa historia de que adoraban el caballo pero ella dudaba mucho y decía que podían ser por ejemplo de una danta que la danta es un animal que tiene mucho significado religioso para los mayas y que podía ser más bien como parte de un culto patronímico de un culto pues importante ¿no? ahí en en Tallasal entonces pues sí puede ser que ha dejado ahí su su caballo Cortés pero ya la otra parte esa este si no no hay que no hay que y bueno también lo importante de toda esta de esa cuestión es este justo que Cortés pasó pero ya nadie volvió a entrar en esa región hasta finales del siglo 17 gracias Carlos en el chat pero de Watts escribe alguien que no sé quién es porque no tengo todos los registros solo aparece Mar que dice Tallasal es Azumal ¿Tallasal es qué? Azumal no hay sí no tampoco bueno les pido que las preguntas solo en el chat de Zoom por favor y así este también recuerden la importancia de registrarse con su nombre para saber a quién le estamos respondiendo sigo con Tomás Marín dice me apunto si quiero un ejemplar por favor ya me darás la indicación por favor de cómo se puede hacer este llegar o cuál es el contacto y creo que es Mariel quien está por abrir micrófono de la pregunta anterior si es así Mariel por favor adelante abre tu micrófono Mariel adelante no no nada bueno si no lo puedes escribir ah ok adelante no 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 perdón se me activó el micrófono por error pero adelante perdón no sé no sé si quieras agregar algo más esta pregunta de que hacías que si tallazal era tazumal o alguna otra algún otro dato que tengas al respecto bueno Braulio Zúñiga escribe yo aquí vivo en Puerto Morelos esto fue cuando estabas comentando estas rutas que como te gustaría hacer esas rutas costeras Tomás Marín dice en Cozumel era igual en la antigüedad no no sé que era igual perdí un poquito ahí el contexto perdón también también Tomás Marín escribe aquí están los de Punta Sur y Punta Molas salimos en la portada Jorge no sé si has comentado algo de eso último no 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 a ver vamos a continuar gracias Jorge Hermosillo escribe gracias muy claro e informativo Tomás Marín según distintos arqueólogos en Cozumel no había muchos vestigios de la diosa Ischel como en Isla Mujeres qué tan cierto es que en Cozumel era el santuario y no una tierra neutral para posiciones políticas eso está muy interesante yo me quedé con los trabajos de Noemí Quesada que ella estudió a la diosa Ischel y justamente argumentó que Cozumel fue como su gran santuario sin embargo es muy interesante lo que estás planteando de que sea un espacio neutral y que tal vez el gran santuario sea Isla Mujeres sería sería interesante a ver si luego nos puedes compartir más esa bibliografía para para poderlo ir revisando muchísimas gracias continuo con Marcela Camarena y ese logo que usaron ¿por qué dice Códice de Madrid donde están Ischel y Shag haciendo el amor? ¿cómo? ¿cómo otra vez? que porque dice ese logo que usaron ¿por qué dice Códice de Madrid donde están Ischel y Shag ah porque tomamos la imagen de ahí de ese Códice ese es el nombre del Códice sí claro Marcela Camarena según un investigador no existía santuario de Ischel alguno en Cozumel ¿alguna referencia arqueológica? que sí como caonera maya me rompieron mi corazoncito es que no está en el mapa bueno vamos a vamos a revisarlo muchas gracias voy ahora con Marcela Camarena que escribe sobre esto mismo que no está en el mapa tallazal se refiere a que tallazal no está en el mapa Omar Cervantes para los que somos nuevos en esto Tulum es Sama y donde es Shaman Sama o Shaman Sama claro si Tulum es Sama y Shaman Sama es Tancá que Tancá es un asentamiento que está al norte de Tulum yo desafortunadamente no lo conozco en persona de haber tenido la oportunidad de ingresar tengo entendido que estuvo bueno cuando yo estudié esto con mayor profundidad por ahí de 2010 para el libro de Javier Maguilar que era mi tesis de licenciatura estaba cerrado y bueno ya como estudiante de licenciatura tenía como medios para llegar hasta allá en una visita reciente a Tulum justo reciente 19 antes de la pandemia me comentaron que ya iban a abrir la zona arqueológica si alguno de ustedes sabe si ya está abierta yo también les agradeceré muchísimo esa precisión pero sí en pocas palabras Sama es Tulum Sama Sama es Tanka y las dos eran una macro urbe así es pues son hasta ahorita todos los comentarios nos vamos entonces a un receso de 15 minutos voy a pausar grabación dejamos cámaras y micrófonos cerrados por favor y volvemos en 15 minutos lo cual será a las 8 06 muchas gracias gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta sesión sobre Tulum historia de un asentamiento a cargo de Carlos Conover Blancas gracias Carlos continuamos muchísimas gracias bueno ya estamos viendo un repasito así de Tulum Mesoamérica el sureste antes de agarrar videos para la segunda parte que va a ser esto de las asignaciones españolas previas voy a un parque que no me veo listo miren a ver que lo digan esto lo debí de haber recogido en 1986 ahí de Puerto Morelos donde mi familia pasó unos días maravillosos unas semanas ahí cuando era un pueblito chiquitito y tengo grabado de verdad en el corazón esa sospecho que en el fondo de mi inconsciente me ha llevado a estudiar esta costa oriental bueno vamos con estas invasiones españolas previas para ya comenzar de lleno con estos primeros contactos pero tenemos que tener en consideración que tanto bueno que los españoles tenían una experiencia marítima previa en este sentido quien tenía mayor tradición era la corona o por el mediterráneo hacia cada vez más el mediterráneo oriental en el siglo este trece conquistaron Sicilia en el catorce conquistaron las islas Baleares y la isla de Cerdeña y también en el siglo catorce llegaron tan lejos como los Balcanes como ustedes recordarán tras la cuarta cruzada y la toma de Constantinopla en 1202 o 5 el imperio bizantino empezó a ser desmembrado por los diferentes reinos cristianos y los aragoneses participaron con ellos y tuvieron este ducado de Atenas fue breve su existencia porque los bizantinos lograron resurgir de las cenizas y luego llegaron los otomanos y acabaron con conquistaron todo pero esto hay que tenerlo muy presente los aragoneses tenían esta experiencia de expansión marítima previa y eso nos habla de este pueblo marinero español que se va a lanzar a otra aventura en este caso son los castellanos la otra corona que va a dar origen a la monarquía española a finales del siglo quince los castellanos participaron en la conquista de las islas canarias las islas canarias son unas islas habitadas desde la prehistoria por un pueblo los guanches bueno fueron exterminados y tuvo contactos tanto con el mundo mediterráneo como con el mundo africano durante y musulmán incluso durante la edad antigua y la edad media hay un pasaje incluso de las vidas paralelas de Plutarco que narra el viaje de un general romano que había militado en las filas de Marco Antonio y que perdió un general español y que bueno un general de Hispania que visitó las islas canarias junto con un turina en aquel momento bueno estas islas comenzaron a ser asaltadas y luego colonizadas por diferentes europeos durante la baja edad media hasta que la corona de Castilla asumió su control político es muy interesante durante el siglo 15 emprendió dos estrategias de colonización de este espacio que de las cuales va a aprender luego para la conquista de América la primera va a ser una colonización señorial siguiendo las relaciones políticas de la edad media le van a conceder a un señor feudal el dominio de una isla y le van a encargar su sometimiento y el señor feudal pues iba a ampliar sus recursos y a ser señor feudal de ese espacio eso fue un completo fracaso la corona no tuvo mucho control sobre estos señores feudales y tampoco estos señores feudales lograron conquistar realmente las islas la segunda etapa va a ser más bien la del control estatal la corona directamente va a emprender la conquista de las islas y esto va a ser durante la década de los ochentas y de los noventas mil cuatrocientos este ochenta hacia mil cuatrocientos y hace mil quinientos básicamente y va a darse una serie de guerras muy cruentas en contra de los guanches ellos van a ganar varias batallas importantes pero al final los españoles van a lograr conquistarlos y someterlos y las canarias desde ese momento hasta el día de hoy han estado integradas a la corona española y bueno tuvieron muchas relaciones después con la américa colonial fue una parada importantísima para los barcos que hacían su derrotero a américa y como da curioso hubo una migración canaria muy importante a yucatán canarias tuvo como relaciones comerciales con yucatán durante la época colonial y muchos canarias se emigraron durante la época colonial a la menúsula yucatán ahora como les había platicado américa está dividida en varias regiones culturales y el espacio circuncaribeño está dividida en estas regiones lo que es la zona antillana con los taínos y los caribes el área chipcha que abarca américa central y el norte de sudamérica y ahí está nuestra frontera sureste de mesoamérica para el momento del contacto bueno el momento del contacto de los españoles con los mayas ya los españoles ya habían conquistado colonizado y explotado hasta el exterminio prácticamente a los indígenas taínos de las antillas estaban en guerra con los caribes que estaban defendiendo hasta con los dientes de los españoles y ya habían invadido el área intermedia concretamente las costas habían hecho algunos intentos en las costas venezolanas y habían también en las costas colombianas en el Golfo de Urabá y había un espacio muy importante en Panamá en la ciudad de Darien era un pueblito los españoles hicieron su principal ciudad para la expansión por el área chipcha o sea los espacios donde los españoles ya tenían un pie en este momento de 1517 que va a ser el viaje a Nández de Córdoba ¿Cómo fue acá una de estas regiones? Las Antillas pues fue precisamente la destrucción de las Antillas mayores los españoles hicieron prácticas genocidas contra los taínos entre el 93 y 1519 muy célebre el primer viaje de Colón pero realmente importante es el segundo en el cual ya trajo 15 barcos y alrededor de 2.000 personas y pues llegaron para quedarse y desde aquel año hasta 19 la población taína que les comentaba que es muy político todo ese asunto de cuál era la población americana no se sabe ciencia cierta cuánta gente vivía en la isla de Española ha habido cálculos que la hacen hasta de un millón de habitantes otros que hablan de 100.000 habitantes más o menos pero si hacemos el cálculo medio que medio millón de habitantes en el momento del contacto para 1519 quedaban menos de 20.000 indígenas en toda la isla y a ese horror pues se sumó la esclavización de indígenas de otras regiones circuncaribeñas concretamente de las costas de Colombia y de Venezuela y de otros espacios y bueno ah y bueno también empezaron a llegar esclavos de origen africano sobre todo un poco antes no tanto en 1520 desde 1515 ya había esclavistas este traficando personas africanas en todo el circuncaribe esclavos africanos y hubo una resistencia feroz en esta región y muchos de estos personajes que hicieron la resistencia devolveron son héroes nacionales hoy en día por ejemplo Atuey un cacique de Charagua en la isla de la española él se enfrentó a Velázquez en la conquista del cacicasgo de justo de Charagua y después de que fueron derrotados huyó justo al occidente cubano y lideró ahí la resistencia cubana en contra de otra vez de Velázquez que Velázquez participó en una masacre muy famosa ahí en Charagua en contra de una cacica muy famosa Anacaona que bueno hasta Cheo Feliciano hizo una canción de ella en los años de la Fania All Stars Agua Ibanal Bravo en Puerto Rico él lideró una gran sublevación que destruyó la principal ciudad española de la isla Caparla en 1513 y bueno en Puerto Rico hasta hubo una liga de los taínos de Puerto Rico con los caribes de las islas vecinas habían sido enemigos inmemoriales y hicieron frente a los españoles pero como les comento el aniquilamiento de los caciques ahí hubo un gobernador muy maldito este obando él fue de aniquilar a todos los caciques fue como el gran maestro de los conquistadores españoles esta guerra que o sea hacían las cosas crueles así crueles por ser crueles por infundir terrorismo justo el mover a las comunidades el fragmentarlas el hambre que bueno esto les puse justo la diapositiva de los conucos que es de lo más famoso de los taínos eran unos super cultivos que hacían con composta y en el cual pues sembraban el famosísimo pancazabe y ese pancazabe les duraba no bueno este meses meses de pancazabe teniendo tan buen alimento seguro tenían mucho tiempo para el ocio para los famosísimos areitos para el ritual de la cova y tantas cosas pero bueno este desafortunadamente pues ya no pudieron comer producir su propia comida tuvieron que comer cosas que eran tallas desde España imagínense y los lavaderos de oro ahí de los ríos bueno todo eso causó la muerte masiva de los taínos para este momento del contacto el otro espacio que habían invadido los españoles cuando comenzaron a navegar por la costa oriental de de Yucatán fue justo a la tierra firme el área y concretamente el área intermedia Colón llegó en su tercer viaje a la desembocadura del río Orinoco y luego en 1502 navegó desde Honduras hasta Panamá entre 1500 y 1502 otros navegantes estuvieron andando desde el río Orinoco hasta el Golfo de Urabá entre Venezuela y Colombia y hubo muchas expediciones posteriores sobre todo en Venezuela los atraían las perlas y luego el oro el área intermedia es el espacio de la orfebería más antigua de todo el continente americano y algunos de sus grandes centros redistribuidores así como la Chontalpa era un centro redistribuidor de bienes para Mesoamérica y para el área maya en esta área intermedia el Golfo de Urabá el río Sinú en Colombia el río Belén en Panamá eran grandes centros redistribuidores de oro y bueno los españoles se les hizo este el ojo signo de Doblón al ver todo ese oro y justo Fernando el Católico hubo unas expediciones a las cuales vamos a hablar con un poco de detalles más adelante de estos dos personajes Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa que trataron de conquistar esta área intermedia pero que fueron un fracaso y Fernando el Católico antes de morir organizó esta gobernación de Castilla del Oro en Panamá hizo de Pedro Arias Dávila un militar español con mucha experiencia en el norte de África su gobernador y bueno esto se estableció en el Daniel en Panamá y desde ahí comenzó como la conquista la intención era dominar tanto Colombia como América Central pero normalmente se expandieron más por América Central entonces esta es la otra gran región que estaba conquistada bajo dominio donde está empezando el dominio español para a comienzos de este siglo XVI hacia 1517 vamos a ver los presagios que tuvieron los mayas de estas cosas que les podían suceder el primero es el cuarto viaje de Cristóbal Colón Cristóbal Colón navegante con una amplia experiencia en el mundo mediterráneo había nacido a mediados del siglo XV en la República de Génova también había navegado por el Atlántico se había casado con una dama portuguesa de las Azores de la isla de Madeira las Azores fueron como el primer gran centro de producción azucarera tropical europeo de la Baja Edad Media dominada por los portugueses olvidé de decirles que los españoles tras la conquista de las Canarias también empezaron en las Canarias con su economía azucarera de exportación que luego la van a traer al Caribe y bueno todo esto porque justo la esposa de Cortés era una dama del azúcar una perteneciente a nuestras grandes familias azucareras de Madeira y después Colón entre 83 y 85 va a ofrecer a rey de Portugal navegar al occidente para llegar al oriente usted recuerda que los portugueses habían navegado durante todo el siglo 15 desde el 14 hacia el sur de África y de hecho en 1497 van a doblar el cabo de Buena Esperanza y van a llegar van a irrumpir en la India y este van a van a comenzar ese famoso secuestro de comercio asiático por parte de los europeos y bueno es muy famoso este primer viaje de Colón por Cuba por la Española nada más así de rapizo para que lo tengan presente el segundo viaje en donde ya navega por las Antillas Menores descubre Jamaica navega por el sur de Cuba y regresa a la isla de la Española y el tercer viaje donde les había platicado que había este descubierto la desembocadura de Ruinoco la isla de Trinidad donde se encontraron las famosas perlas y el cuarto viaje bueno este este para mí creo que es mi favorito de los viajes colombinos no solo porque toca algo la periferia del área maya esta zona de contacto esta frontera con los chipches sino porque es el viaje más rudo que enfrenta Colón es el viaje es un viaje lleno de de desgracias Colón va a llegar a la isla de la Española en 1502 ya había perdido el gobierno después de de su tercer viaje cuando regresa a la Española tiene una perdón Jorge Podías Jorge Podías gracias tiene una serie de de saben de cae políticamente pidiendo el gobierno de las indias de de las antillas y para este viaje 1502 1504 él regresa con la promesa para los reyes ya se estaban dando cuenta de que no estaban cerca de Asia y él regresa con la promesa para encontrar el pasaje llega a la isla de Santo Domingo y el gobernador que estaba en aquel momento en Santo Domingo Obando no lo deja ingresar a la bahía y él dice bueno no pasa nada y Colón que ya tenía más experiencia ve que se acercaba un huracán y le dice bueno yo que tú sacaba mis barcos de la bahía él se fue a al moderno Haití los barcos arrasaron Santo Domingo y la flota dobando y por ese pequeño movimiento de irse a Haití Colón ya no pudo hacer la navegación que pretendía al Golfo de Brava que era lo último que se conocía de de estas costas americanas entonces él dice bueno pues vamos a navegar hacia el occidente y luego agarramos para abajo y ya vemos en dónde caemos ya hace eso navega hacia la isla de la juventud en Cuba y de ahí vámonos para el sur y va a terminar en esas islas de la bahía que les platicaba al comienzo por eso también quise platicar tanto de esa frontera de esta frontera con los chipchas porque este va a ser el punto de encuentro de Colón con el mundo mesoamericano ah muy importante si ustedes quieren saber de este viaje venía el hijo de Cristóbal Colón Fernando o Hernando Colón y él escribió la historia del almirante su libro fascinante con la biografía de su papá y Fernando pues fue un testigo de lo que sucedió en este cuarto viaje y de lo que van a ver este encuentro en estas islas guanajas que así eran llamadas las islas de la bahía Colón las navegó todas junto con su hermano Bartolomé y descendieron en algunas de las islas en cómo podemos decirlo de modo elegante confiscaron unas canoas y retuvieron de su libertad a algunos pilotos indígenas y se encontraron una canoa una canoa impresionante que tenía bueno bueno les leo tan larga como una galera eso acuerdan estos barcos de ritmo del mediterráneo y ocho pies de ancho toda de un solo tronco y de la misma hechura de las demás la cual venía cargada de mercancías y que tenía un toldo también eso es una cosa fascinante y bueno esto de que era de un solo tronco lo más usual es que estas naves fueran en barcos tropicales estas canoas de maderas tropicales sobre todo de caoba como les conté yo me he dedicado también a estudiar la historia de bacalar y sobre todo a finales del siglo dieciocho cuando hubo un momento en el cual controlaban los ingleses en Belice los ingleses en aquella época se dedicaban al corte de la caoba y eran unos árboles que les cuento o sea podían alcanzar los cincuenta metros de alto tenían que hacer andamios para librar los contrafuertes como de diez metros por lo menos de los árboles enormes impresiones que eran y de ahí fácilmente de verdad fácilmente podía salir una canoa de veinte metros de largo entonces lo que se debe haber encontrado Colón en ese momento haber sido una gran gran canoa comercial y aquí lo interesante que traía esta canoa les voy a leer porque esta también es increíble y que bueno ha provocado unas guerras civiles entre mayistas porque hay quienes dicen que era maya y quienes dicen que no lo era luego mandó sacarle la canoa lo que le pareció ser más rico y vistoso como algunas mantas y camisetas de algodón sin mangas labradas y pintadas con diferentes colores y labores y algunos pañetes con que cubrían sus vergüenzas de la misma labor y paños con que se cubrían las indias de la canoa como suelen hacer las moras de granada espadas de madera larga con una canal a cada parte de los filos y en estas hileras de pedernales sujetos con pez y cuerdas que entre gente desnuda cortan como si fuese ese de acero las achuelas para cortar leña eran semejantes a las de piedra que tienen los demás indios salvo que eran de buen cobre del que traían cascabeles y crisoles para fundirle llevaban de bastimentos raíces y granos iguales a los que se comen en la española cierto vino hecho de maíz semejante a la cerveza de inglaterra y muchas almendras que usan por moneda en la nueva españa las que pareció que estimaban mucho porque cuando fueron puestas en la nave las cosas que traían noté que cayéndose algunas de estas almendras procuraban todos cogerlas como si se les hubiera caído uno y bueno esto lo encuentran en este libro que les platicaba de Fernando Colón la historia del almirante él lo vio fue testigo y es muy interesante todos estos bienes son bienes personal americanos mantas de algodón principal producto de exportación de 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 Yucatán durante la época perihispánica armas como se llaman macahualis estas cosas pero en vez de si ya era con pademal también es algo mesoamericano haches de cobre también una cosa sobre todo del occidente de mesoamérica y los crisoles y los cascabeles bueno y se diga y el cacao que les puedo decir y bueno y además esto es muy interesante o sea no solamente el cacao era moneda en esta mesoamérica del posclásico terminal también las mantas de algodón y también las haches de cobre y también el cobre entonces esta gente traía literalmente bienes que funcionaban como dinero en este mundo mesoamericano y su identidad étnica es un misterio porque el Colón va a tomar al piloto y el piloto lo va a llevar hacia como les digo Colón quería llegar al Golfo Duraba entonces lo va a llevar hacia el este hacia Honduras y el piloto tenía un nombre Chipcha Yanbe o Yunbe o cosas así creo que Yunbe y no era un hombre mesoamericano entonces eso ha hecho pensar que pues Blacano era de estos indígenas que vivían en las Guanajas que eran chipches aunque los productos eran mesoamericanos pero las posibilidades son infinitas o sea podían ser comerciantes mesoamericanos mayas con un piloto chipcha podía ser una misión comercial mestiza Dios sabe pero de lo que no cabe duda es de que esta canoa transportaba bienes mesoamericanos bienes probablemente mayas y que probablemente venía de un puerto de la costa oriental o de alguna de las ciudades estas portuarias que estaban ahí en la en el Golfo de Honduras Hernando Colón incluso después de este pasaje ya no lo puso porque si no iba a ser inmensa la cita dice que su papá de haber querido hubiera descubierto Nueva España uno siempre quiere echarle por las a sus padres pero que no pero que pues tenía como la misión y el celo de cumplir la la misión de descubrir el paso y que por eso navegó haciendo esto hombre no lo hubiera hecho porque se le fue en feria pero es muy interesante o sea este primer contacto primero va a darle aviso a estos navegantes europeos que hacia el occidente hay una tierra muy civilizada pero esto también es muy importante va a ocurrir lo mismo al revés en 1502 yo estoy seguro o sea no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas por todo este sistema de comercio marítimo por no desistir todo el sistema de comercio terrestre y fluvial va a correr la noticia de que en estas islas de la Bahía habían llegado unos navegantes misteriosos y habían secuestrado una canoa tomado sus mercancías y se habían llevado a su piloto yo pongo las manos al fuego de que todos los navegantes de este mundo que estaba entrelazado se contaron esta historia y debió de haber llegado a la costa oriental de Yucatán incluyendo Tulum esta noticia de este arribo de estos navegantes misteriosos de Cristóbal Colón entonces este es como nuestro primer gran aviso para los mayas de lo que vendrían con los espanoles eso espérenme déjenme regreso ahí está ¿qué va a pasar luego con Colón? Colón va a seguir navegando le va a ir en feria porque iba en contra de la corriente del Caribe que como ustedes saben entra por las antiguas menores y va fluyendo siempre hacia el oeste por el canal de Yucatán y luego por el Golfo de México se tardó 60 días de ahí de las guanajas hasta la frontera entre Honduras y Nicaragua que es el cabo gracias a Dios y luego continuó costeando hasta que llegó a el río Belén en Panamá que era uno de estos cientos distribuidores de oro y dijo de aquí de aquí de aquí soy y se le hizo fácil que asentarse y pretender conquistar la región pero los chipchas lo enfrentaron ferozmente y terminó huyendo terminó huyendo de Palamá y luego van a naufragar en la isla de Jamaica y en Jamaica los taínos tampoco se cansaron de ellos muy rápidamente corre justamente la creo que también es el mismo Colón quien narra que para ganar la buena voluntad de los taínos predice un eclipse ahí en Jamaica de nuevo hay ahí guerras entre los españoles entre ellos pero finalmente logran mandar una misión de Jamaica hasta la española y Obando manda un barco para rescatar a Colón no es como para que sepan cómo tenerlo en este cuarto viaje pero para nosotros lo importante es eso que les estaba mencionando hace un momento en este viaje se da ese contacto con esa canoa que haya sido o no haya sido maya o mesoamericana lo importante es que la noticia de ese encuentro debió correr por todo este mundo por todo este sistema de contactos mercantiles y debió llegar a Tulum y esto no o sea esto tampoco está sin fundamentos por ejemplo cuando cayó México Tenochtitlán la noticia llegó hasta los altos de Guatemala cuando fue la batalla de Centla la noticia llegó hasta Talla de Sal del que estábamos platicando hace un momento o sea este mundo estaba muy comunicado entre sí y eso luego a distancia se nos olvida o no no tenemos tantos indicios pero de que había una circulación de noticias lo había segundo presagio de la llegada de los españoles a la costa oriental y este vaya que le va a tocar a Tulum los náufragos del Darien ay bueno esto de los náufragios no bueno es todo un tema los náufragios fueron uno de los grandes temas de la edad moderna como esta edad moderna siglos dieciséis a dieciocho los cuales hay esta gran expansión oceánica como hubo tantos afortunados navegantes que lograron tener venturas hubo una gran infinidad de náufragos de náufragos que tuvieron toda suerte de destinos esta cuestión de los náufragios incluso llegó a ser un género literario yo no sé en algún debe estar por ejemplo entre los libros de mi papá de joven leí un libro que fue fascinante de náufragios de portugueses en África y que hacían colecciones de eso o sea era todo un género y este personaje muy importante Gonzalo Fernández Doviedo tiene este libro que es un monumento de historiografía la historia natural y general de las indias y es muy interesante narra todas las grandes conquistas de los españoles hasta la década de 1530 si no me falla la memoria pero termina con un libro dedicado a los náufragos infortunios en náufragios acaecidos en las mares de las indias islas y tierra firme del océano si quieren bueno si quieren no divertirse bueno pero sí disfrutar mucho narra uno el recife de los alacranes que es fascinante de un licenciado que creo que venía de la española para gobernar Nueva España que su barco náufraga ahí en los alacranes en el canal de Yucatán y bueno pobre luego logran llegar hasta la España ya va una expedición por ellos y pues narra todos estos náufragios y la cuestión de los náufragios es de verdad una cosa que fascinó a estas personas en la edad moderna fue un gran destino ay bueno al mismo Viedo nos narra en esta obra justo esta cuestión muchas veces he oído a hombres de la mar y a otras personas de crédito que han navegado y hallándose náufragios y grandes tormentas que han oído voces como humanas hablar en el aire en los tiempos que más peligro tenían han visto cosas espantables en el mundo no era una prueba para la mente para el cuerpo para el alma de las personas esta cuestión de los náufragios y que puedo decirles el náufrago más célebre aquí en México más querido del que esa película para mi es la mejor película que se hizo en los años 90 en México la de cabeza de vaca si no la han visto se la recomiendo muchísimo y bueno les leo y dijeron ah bueno se recordarán que este cabeza de vaca termina siendo una suerte de chamán y que luego va curando gente por el sureste de los Estados Unidos y Latinoamérica y dijeron que aquel que estaba muerto y yo había curado en presencia de ellos se había levantado bueno y se había paseado y comido y hablado con ellos y que todos cuantos habían curado quedaban sanos y muy alegres no bueno una cosa impresionante estas transfiguraciones que tenían muchos de estos náufragos muchísimos ansiaban regresar a el mundo cristiano pero otros tantos se integraron a estos mundos socioculturales americanos y bueno toda esta historia de los náufragos del Daniel tiene que ver con esta colonización de la tierra firme con la colonización de dos espacios de este de la tierra firme que fueron llamados Veragua y el Darién o o Nueva Andalucía aquí ya se me rellenó la presentación ahí va como les había platicado el Golfo de Urabá la frontera actual entre Colombia y Panamá era de estos grandes centros redistribuidores de oro durante la época prehispánica del área chipcha los españoles lo conocieron en estos años de 1500 a 1502 donde se dieron estos viajes sobre todo de pilotos andaluces de hecho uno de los grandes navegantes este de esta época Juan de la Cosa navegó por este Golfo de Urabá este Juan de la Cosa es el que hizo como uno de esos grandes planos del mundo y donde aparece América a principios del siglo dieciséis que actualmente está en el Museo Naval en Madrid y bueno hasta él llegó aquí pero era una zona muy difícil porque los indígenas chipchas de la ribera oriental envenenaban sus flechas y bueno a los españoles les daba un pánico eso entonces pero atrajo muchísimo del interés de los españoles y aquí Fernando el Católico hacia 1508 organiza dos grandes gobernaciones para colonizar este espacio que son Veragua y Nueva Andalucía Veragua correspondía a todo lo que había descubierto Cristóbal Colón en su cuarto viaje esa de 1502 a 4 y Nueva Andalucía todo lo que habían ido descubierto bueno desde Colón en su tercer viaje y estos navegantes andaluces y que era desde desde Venezuela hasta hasta el Golfo de Urabá y le dio a 12 caballeros el gobierno de cada uno de estos espacios Nueva Andalucía a un veterano de los viajes colombinos Alonso de Ojeda y Veragua a Diego de Nicuesa que era un magnate del azúcar de la isla de la española y estas dos expediciones fueron tuvieron suertes distintas primero primero van a partir más o menos al mismo tiempo de la isla de la española Nicuesa tenía más dinero que Ojeda se trataron más en organizar su expedición Ojeda va a llegar primero a la bahía de Cartagena que era muy importante como espacio para estas expediciones y ahí van a asaltar un pueblo van a darse cuenta que no había nadie se van a relajar y luego van a llegar los indios y van a matar a los españoles incluyendo a ese Juan de la Cosa que les estaba platicando lo van a dejar bueno como erizo con tantas flechas ensartadas y con tanta ponzoña que luego los españoles cuando se los encontraron les dio un pánico ver la muerte que le había pasado a este Juan de la Cosa y bueno luego cuando Nicuesa llega este decide vengar la muerte de estos de estos hombres y hacen una masacre de estos indígenas y luego siguen con su luego siguen con su navegación los hombres de Ojeda se quedan aquí en esta costa y Nicuesa navega hacia Veragua y la intención de Nicuesa era colonizar ese río Belén donde Colón había tratado de pues asentarse y de hacerse del oro de los chipchas pero y aquí hay una cosa fantástica este Nicuesa trae una flota como les digo enorme muchísimos hombres como 800 hombres una cosa así y creo que eran cinco barcos y muchos de los pilotos pasaron por el río cuando llegaron al río Belén dijeron es aquí es aquí y él dijo no es más adelante porque yo traigo unas cartas que me dio Bartolomé Colón que estaba justamente en la isla de la Española y él siguió adelante una noche ahí que tormenta el grueso de la flota se quedó en un lado y él se siguió para adelante y naufragó en las costas se cree que en las costas de Nicaragua y pues fue una fue una suerte muy desafortunada de estas navegaciones de estos colonos la gran mayoría murió de hambre de los colonos de Beragua la gran mayoría murió también en guerras contra los indígenas no bueno ya al final no estaban pensando en oro sino en robarle la comida a los indios sorprendentemente el gobernador sobrevivió a su naufragio en Nicaragua empezó a remontar parece que llegó hasta la misma Panamá y luego hubo una expedición del núcleo de los sobrevivientes que fueron por él y ya luego todos se juntaron ahí en Belén y luego decidieron irse hacia otro lugar a un puerto que había descubierto Colón que era Portobel pero les fue bastante mal a ellos y los otros eran los de Nueva Andalucía estos se quedaron en el Golfo de Urabá y les fue bueno igual Superman su capitán Alonso de Ojeda los abandonó dijo que iba a ir a tomar a rescatar a ir por más alimentos y armas y demás para continuar con sus campañas pero ya no regresó luego llegó su segundo que era el bachiller de Enciso pero también naufragó en la entrada del Golfo de Urabá y se quedaron sin comida y no tenían pues no tenían como mucha suerte frente a los indígenas que envenenaban sus flechas y decidieron todos estos aventureros mejor ir a la otra orilla hacia Panamá y asaltaron el pueblo del Darien y ahí en el Darien fundaron un establecimiento y luego luego estos náufragos del Darien rescataron a los náufragos de Veragua el gobernador este Diego de Nicuesa trató de tener el poder ahí en el Darien pero lo corrieron le dieron un barquito y le dijeron si quieres ve a la española él rogó que no pero al final pues se subió al barquito y desapareció en el mar y todos estos hombres empezaron a ser liderados por un español ah claro se regresó solita por un español llamado Vasco Núñez de Balboa y comenzaron a interactuar con los indígenas de este oriente panameño que pertenecen a un grupo llamado los Cueva que estaban organizados en diferentes cacicas comenzaron a hacer guerras con diferentes de estos señores para robar comida y comenzaron a ganar se hicieron una buena fama y uno de los caciques más poderosos de esta región un señor llamado Comogre o Comagre los invitó a su asentamiento que era un lugar pues de los más grandes como les digo estos indígenas no llegaron a la revolución urbana pero vivían en pueblos muy grandes y ahí este Vasco Núñez de Balboa tuvo las noticias del océano pacífico y además recibieron unos regalos de joyas de oro también unas mujeres que les regalaron comagre es un grabado muy padre de unos holandeses del siglo XVII en donde Comagre les enseñó unas habitaciones en su palacio donde estaban los restos de sus antepasados a los cuales les daban culto y que los españoles quedaron muy impactados por ello y esta es justamente esa imagen de Comagre enseñándole a Balboa bueno el chiste de todo esto es que Comagre perdón Vasco Núñez de Balboa pues vio que las cosas estaban yendo más o menos bien y decidió mandar un barco a la isla de la española para pedir ayuda para continuar con la con la expedición con los buenos ánimos de estos expedicionarios ahí en la española ya había llegado un barco que habían logrado como mandar y pues él pensaba que este segundo barco no iba a tener mayor este problema entonces en este barco se subieron pues varios de los sobrevivientes de estas expediciones por Veragua y por Nueva Andalucía y tenían esa misión de llegar hasta la isla de la española con Diego Colón otro hijo de de Cristóbal Colón que tenía el gobierno en aquellos años esto es hacia 1511 y pues bueno le echaron la bendición a todos los que se subieron al barco y este barco pues navegó hacia la española pero naufragó en las costas de Jamaica allá en las costas de Jamaica hay este piedra hay rocas submarinas hay bajos hay un bajo muy famoso que se llama la víbora y justamente este barco cayó en ese bajo de la víbora la famosa víbora de la mar y fue tan violento y tan rápido el naufragio que los pobres náufragos no tuvieron la más mínima oportunidad de echarse aunque fuera una botella de agua un remo un pancito y además imagínense el horror veían la costa de Jamaica desde el bajo de la víbora pero la corriente del caribe los empezó a llevar hacia el oeste y se los llevó y pasaron algo así como tres semanas no se sabe muy bien cuántos eran se ha calculado que eran como 20 personas donde es que iban en este bateo la gran mayoría murió durante esta agonía en alta mar la cuestión del naufragio bueno lo más lo más grave es la falta de agua uno puede aguantar tal vez hasta una semana o dos sin comer pero el cuerpo humano necesita agua en un máximo de tres días después de tres días comienza un proceso que no hombre yo recuerdo cuando estaba escribiendo esto que me puse a leer cosas de medicina y es de horror los riñones colapsan el hígado colapsa uno empieza a envenenarse y por esto suceden estas cosas que relataba Viedo de que un bebé demonios y todo eso porque ya está más intoxicado y bueno si uno bebe agua de mar las cosas se ponen mucho peor entonces esta gente estos pobres náufragos terminaron en la inanición más imposible sin fuerzas ni siquiera para poderse incorporar sobre la barca pero la providencia la corriente del caribe que los alejó de jamaica quiso que en vez de seguir por el canal de yucatán y morir en el altamar y nunca ser vistos por mariente llegar a la costa oriental llegaron justamente al cap a cabo catoche y hay aquí una cosa muy interesante que esto ya van a ir viendo luego como porque se lo enfatizo tanto como fue este primer contacto entre estos españoles que venían estos náufragos del Darien y los mayas la persona que nos lo narra es la persona que menos se puede imaginar es Hernán Cortés en un documento muy importante que es el interrogatorio general presentado por Hernán Cortés para el examen de los testigos de su descalto que formó parte de su juicio de residencia era el cuestionario que hizo su abogado para que todos los testigos de Cortés dijeran ah sí 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 que todos todos coincidieran en que era una versión correcta y en eso estaba esta pregunta ya no me acuerdo su número está en este fue editado por José Luis Martínez en sus documentos cortesianos y dice lo siguiente cuando llegaron se habían muerto más de la mitad por la mar de sed de hambre en la barca los que llegaron vivos que serían hasta ocho o nueve llegaron tales que si los indios no los remediaran no escaparan ninguno y enfatizo tanto esto y sobre todo la palabra remediaran porque ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante yo creo que la sesión de mañana porque ya estamos a nada de acabar esta esto lo enfatizo tanto porque se hay una versión de que no fue tan amable este primer encuentro entre mayas y españoles pero cortes esto esto es muy importante esto es una pregunta que muchos conquistadores muchos implicados en la nueva España de comienzos del siglo XVI tenían muy presente y debían coincidir sus testimonios en él y todos coinciden en esto en que la primera reacción de los mayas ante estos náufragos del Darién fue la de la piedad la de curarlos acorde a sus saberes médicos para restituirlos y también uno debe pensar que debían de tener modos de curar a todos aquellos navegantes que iban por el Canario y Yucatán o la costa oriental y que por alguna tormenta o mala decisión náutica o algún accidente sufrían estas cosas deshidratación isolación ha sido durante mucho tiempo entonces muy posible que sí que estos mayas hubieran tenido esta reacción ante estos de grupo náufragos y bueno este es el segundo presagio este de de que va a ocurrir estos náufragos como les digo llegaron a Cabo Catoche a este Cuchicabal de Cab muy probablemente fueron trasladados a la ciudad de Cab y ahorita vamos a ver más adelante con Gerónimo de Aguilar cuál fue el destino de ellos pero este va a ser el segundo presagio para los mayas de justamente la de la de lo que va a ser este contacto con los españoles e igual estos hombres van a ser conocidos en toda la costa oriental y bueno les adelanto Gerónimo de Aguilar va a terminar en Tulum precisamente y va a vivir ahí en Tulum todos estos años desde 1511 hasta 1519 que es rescatado por Hernán Cortés entonces bueno todo esto para que lo lo tengan presente de dónde venía el náufrago cuáles habían sido sus experiencias previas y como pues formaba parte de este grupo de hombres que habían sobrevivido a sus náufrages previos en Peragua y en Nueva Andalucía vamos ahora con el viaje del lunes de Córdoba Dios mío ojalá y alcancemos a verlo completo déjenme ver no si tenemos todavía como 20 minutos y si lo vamos a ver más o menos bueno esto ya va a ser otra cosa ya no van a ser un encuentro esporádico como casi accidental como el de Hernán Cortés perdón como el de Cristóbal Colón no van a ser los náufragos el de Yen estoy olvidando mencionar otra cosa que es muy importante hacia 1500 1778 es que eso no está muy documentado pero Antonio Solís un navegante español no Pinzón Pinzón si un navegante español experimentadísimo compañero de Colón va a ser un viaje muy misterioso del cual casi no hay registros donde desde las islas Guanajas hacia la península de Yucatán y creo que va a penetrar también el canal de Yucatán y un poco por el Golfo de México pero es una cosa de lo que apenas se tienen registros no se tiene como muy claro y de lo que no trascendió inmediatamente o sea después de ese viaje no hubo un nuevo viaje fue un viaje organizado en España no hubo un nuevo viaje hacia la costa oriental hacia el área maya no hubo un nuevo viaje hacia América y no sé es una cosa como muy rara y que se va y que de hecho pues la iniciativa por continuar con armadas descubridoras no va a ser desde España sino que van a ser viajes desde las Antillas concretamente desde Cuba este viaje de Hernández de Córdoba ay bueno esto vamos ahora sí vamos a entrar brillando esta cosa es muy importante la isla de Cuba fue conquistada híjole rapidísimo entre 1511 y 1514 fueron dos entradas bueno fue conquistada por un mismo núcleo de conquistadores encabezados por Diego Velázquez Velázquez había como les platiqué participado en la masacre de Charagua bajo el mandato de Ubando y se quedó como gobernador de Salvatierra de la frontera una ciudad en el moderno Haití en este occidente de la isla de la Española y desde ahí tuvo como noticia de los contactos de los indígenas de la Española con los indígenas cubanos los taínos y él le pide a Diego Colón la merced para conquistar la isla de Cuba entonces él se lanza en una primera expedición en 1511 y conquista el oriente el oriente es básicamente el moderno guantánamo el moderno vallano y funda ay donde está déjeme ver es nuestra señora de la Asunción de Baracoa 1512 esta es la primera ciudad que funda Velázquez a todo ahí justamente que les comenté que es un gran héroe había sobrevivido a la masacre de ay se fue el nombre de Charagua y había había liderado la resistencia caína de este lado y los luego Velázquez va a tener una segunda campaña entre 1513 y 14 para conquistar el resto de la isla el líder de esa campaña el comandante va a ser Pánfilo de Narváez y el segundo al mando va a ser Juan de Grijal y en esa segunda entrada va a participar Hernández de Córdoba y no me van a creer quién más y Bartolomé de las Casas va a ser Capellanos eso es igual parece una película de esa marcha van a someter con relativa facilidad la isla de Cuba no va a haber batallas más que una masacre en un pueblo llamado Caunao aquí en el centro de la isla y de ese modo Cuba va a estar ya siendo como un espacio conquistado para este momento y luego los españoles ni tarlos ni perezosos van a poner a los indígenas cubanos a lavar oro parece mucho y eso es muy importante para 1517 ya tenían suficiente capital para hacer empresas de descubrimiento y conquista hubo indicios de tierras extrañas desde el principio desde de tierras pobladas Velázquez al igual que Hernán Cortés escribió unas cartas de relación al rey y escribió una en donde justo al final de la segunda campaña está en esta noticia he sido informado de los caciques e indios de la isla como algunas veces han venido a ella en canoas ciertos indios de otras islas que dicen que están en abajo de la de Cuba hacia la parte del norte cinco o seis días de navegación de canoas y que les han dado nuevas de otras islas que están más abajo de aquellas donde vienen bueno esos cuatro o cinco días de navegación fue más o menos lo que hizo la armada de de Hernández de Córdoba para llegar a Yucatán desde Cabo San Antonio en Cuba y este asunto de los contactos de los mayas yucatecos con los taínos es un terreno que todavía está en exploración hay indicios yo recuerdo que Laura Sotelo mi colega me comentó en alguna ocasión que se han contado cerámica maya justamente en el occidente de Cuba Tomás Pérez Suárez también otro colega me ha comentado que en Belice se han se han encontrado unas espadueñas como se llaman esas cosas bueno eran como unas paletas que se metían los taínos en la boca para vomitar para el ritual de la caoba no cooba era uno de sus principales rituales religiosos y que se encontraron uno de estos de hueso de manatí que es de los más preciados en Belice y ahorita van a ver otros indicios de estos de estos contactos el chiste es que Velázquez ah y esto es muy interesante en esas islas de la bahía que les platiqué que llegó Colón en 1502 luego hubo expediciones esclavistas estaban desesperados en las Antillas por encontrar esclavos que sustituyeran a los taínos y hubo una expedición esclavista cubana que llegó a estas islas en 1515 o 16 ya no recuerdo bien y que secuestró a los indígenas de esas islas y que se los llevaron a La Habana que en aquel momento pues no no era la gran ciudad que luego fue en la segunda mitad de la bahía y ahí estos indígenas rompieron sus ataduras mataron a los españoles que estaban ahí en el barco y gobernaron la barca y regresaron hasta las islas de La Bahía les digo esto en 15 o 16 entonces vamos a tener estos tres vecinos de la villa de Santi Espíritus en el centro de la isla Cristóbal de Morante López Ochoa Caicedo y Francisco Hernández de Córdoba quienes van a organizar esta expedición a comienzos de 1517 este Francisco Hernández de Córdoba había llegado en 1511 a la isla de la española y llegó en el momento exacto para sumarse a la segunda campaña de conquista de Cuba y pues logró pues tener unas buenas encomiendas puso a lavar oro a sus indígenas y logró hacerse junto con sus amigos el capital necesario para organizar esta empresa una empresa privada que era originalmente para robar indios para esclavizar indígenas van a comprar estos dos navíos van a reclutar a 110 soldados uno de ellos va a ser Bernal Díaz del Castillo que él llegó a Castilla del Oro de Castilla del Oro en en Panamá pero no le fue nada bien y probó suerte aquí en Cuba y van a contratar a tres pilotos muy muy importantes el más importante de ellos es ese personaje Antón Dalaminos de Palos y pues todo era como con la idea de ir a a ser esclavos no se sabe muy bien algunos dicen que a las islas de la bahía otros dicen que no a las Bamas que eran conocidas como las Lucayas lo más probable es que sí la idea inicial era lograr hacerse esclavos en las Bamas por la ruta de la Armada van a partir de la ciudad de Santiago que esa fue fundada en 1516 y luego van a ir a otro puerto a Santa María del Puerto Príncipe que estaba igual en la costa noroeste de la isla y aquí va a haber una conferencia muy importante entre Hernández de Córdoba que era el comandante y Alaminos y se los leó el capitán afirmó no voy yo a buscar Lucayos es decir los habitantes de las Bamas sino en demanda de alguna buena isla para poblarla y ser gobernador de ella y los armadores ofrecieron al piloto que viniese con la dicha armada en busca de tierra nueva y Alaminos aquí va a contestar lo siguiente que es muy importante que le parecía que por aquella mar del poniente debajo de la dicha isla de Cuba le daba el corazón que había de haber tierra muy rica porque cuando andaba con el almirante viejo siendo el muchacho veía que el almirante se inclinaba mucho a navegar hacia aquella parte con esperanza grande que tenía que había de hallar tierra muy poblada y muy más rica que hasta allí y que así lo afirma bueno y aquí la revelación de todas las revelaciones ese almirante viejo no es otro sino Cristóbal Colón y es que este peloto Alaminos que no era un muchacho en ese viaje fue uno de los partícipes del cuarto viaje de Colón Alaminos estuvo presente en ese momento perdón ya estamos llegando al final de nuestra sesión Alaminos estuvo presente en ese momento en el cual Colón Bartolome Colón y Cristóbal Colón secuestraron esa canoa en las islas de la bahía y él se acordó muy bien se acordó muy muy bien de esa memoria que eso fue 1502 y esto es 1517 imagínense 15 años recordando la visión de aquella canoa por eso esa canoa es importantísima y este personaje está Alaminos también o sea si no se hubieran encontrado Alaminos y Irlandes de Córdoba no se hubiera dado pues el descubrimiento de México como se dio entonces Alaminos Alaminos es un piloto muy interesante era un piloto andaluz que había como les digo participado en este cuarto viaje Colón luego se quedó aquí en el Caribe y en 1513 sirvió ni más ni menos que a Ponce de León para Ponce de León era gobernador de Puerto Rico y Ponce de León obtuvo la merced para conquistar la Florida y Alaminos llevó justamente las naves hacia la Florida entonces no es casualidad que y bueno después de ese viaje en 13 se quedó como en Cuba navegando llevando como bastimentos y demás cosas hasta que llegó esta oportunidad que fue la oportunidad de todos de Berlandes de Córdoba con la idea de hacerse rico y de Alaminos para navegar y esto es muy interesante Hernández de Córdoba y la idea original era que Alaminos los llevara a la Florida que de ese lado pudieran encontrar algún lugar que colonizar pero nadie se esperaba que Alaminos pues recordara la canoa y los llevara hacia el sur hacia ese espacio muy probablemente que llegara a esas islas de la bahía y aquí bueno aquí la empresa ya se va a transformar no ya en este secuestro de habitantes de las Bamas sino que pues Hernández de Córdoba va a hacer todo para que sea una empresa de conquista de rescate rescate es decir de comercio y de colonización si se pudiera y es muy interesante van a ir costeando en norte de Cuba hasta llegar a la punta de San Antonio y ahí van a dar el salto hacia la península de Yucatán pero yo creo que ya como va a ser esta navegación y sus repercusiones para Tulum lo vamos a dejar para nuestra siguiente sesión ahorita yo creo que ya es un buen momento porque tengo entendido ah no de hecho ustedes están una hora más adelante que yo entonces creo que es una hora muy prudente vamos a irlo dejando por aquí y vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas para este ir cerrando nuestra sesión voy a dejarle compartir y le voy a pedir a Ivonne claro que sí aquí estoy para esta parte final de nuestra sesión claro que sí Carlos con muchísimo gusto voy a los comentarios y preguntas un segundito estoy aquí subiendo un poquito la pantalla para poder ver mejor inicio con Silvia Ramos me gustaría mucho saber tu versión de la palabra yucatán por favor me ha resultado muy interesante tu presentación gracias bueno para eso yo no puedo más que recomendar este librito encuentros y desencuentros de las cosas de yucatán que editamos Carmen León y su servidor en el centro de estudios mayas y en este trabajo en este libro hay un trabajo muy interesante de un lingüista yucateco Pedro Ángel Ramírez que se llama Herautizó Yucatán el origen de la palabra y sus diversas acepciones ahí ustedes van a encontrar toda la explicación que hace Pedro como lingüista también utilizando mucho la historia y los testimonios históricos de cómo fue la génesis yucatán y para no sé cuánto largo resumidas cuentas Pedro dice que es una confusión lingüística que este es justamente como el fruto de una falta de entendimiento entre españoles y mayas y que lo más probable es que viniera de una expresión que quisiera decir como no te entiendo una cosa por el estilo ya no me acuerdo muy bien porque ya el trabajo de edición de ese libro fue hace un par de años pero pueden revisarlo y si quieren también lo le doy una repasadita y les comparto bien ya la síntesis para la sesión de mañana excelente carlos muchas gracias una pregunta por lo más interesante ese yucatán como hace ruido muchas gracias edith cruz pregunta qué sucedió con gonzalo guerrero que fue compañero de aguilar eso lo estoy dejando para hablar ahorita hablé así de los náufragos del ladrillo en general quise presentarles como toda la historia de lo que habían vivido este grupo de náufragos previamente en la intermedia pero ya después vamos a la parte de que vivió tanto aguilar como gonzalo guerrero y qué más quería decirles de ellos que es muy importante ah y pues justo no olvidar o sea nosotros tenemos muy presentes aguilar ya guerrero pero hubo otros que no sabemos muy bien cortes decía ocho nueve de hecho también en la primera carta de relación también se habla de alrededor de diez personas quién sabe qué fue de ellas que estaban vivos en el momento del contacto porque esa es otra que yo me rompí la cabeza tratando de entender a qué se referían con ocho nueve ocho nueve en mil quinientos diecinueve ocho nueve en mil quinientos once cuando llega la barca bueno la pregunta dice ocho nueve en mil quinientos once cuando llega la barca entonces es muy probable que ese fuera el número final muchas gracias omar cervantes en algún vídeo de youtube que hay una dependencia maya en cuba no recuerdo exactamente cómo lo fundamentan y si es dependencia de antes de la llegada de los españoles o si los españoles los llevaron a cuba para el cultivo del azúcar uy no bueno esa es una de las historias más tristes no de historia contemporánea de méxico no fueron los españoles fue el gobierno de yucatán durante la guerra de castas que tomó la iniciativa de deportar a los rebeldes cruzó de chan santa cruz que también vamos a tocar eso a cuba los en aquel momento mediados del siglo diecinueve acuérdense cuba fue el último de los últimos países de américa latina en abolir la esclavitud hasta la década de mil ochocientos no ven si no falla la memoria aprovechando la digresión va a haber dos varias cositas de esta digresión que es muy buena punto uno hace unas hay un libro por ahí ya viejito creo que de con la curta que es justo eso no el comercio de esclavos mayas a cuba no me acuerdo de su autor pero es muy interesante y ahí ustedes pueden tener una decisión general punto dos acabo de participar en tabasco en noviembre en un coloquio muy interesante organizado por doce queridísimas colegas Flor Trejo una historiadora pero que trabaja la dirección de subdirección de arqueología subacuática y ahí pues se presentaron unos colegas que hicieron arqueología subacuática de un barco esclavista que explotó saliendo creo que de Cisal si no falla la memoria o Progreso no me acuerdo muy bien de acuerdo los dos y pues ellos pudieron hacer justo la rescate arqueológico tanto de objetos cultura material como las ornamentas de toda esta pobre gente que naufragó ahí y murió y que forma parte de este tráfico infame y punto dos que no puedo dejar de invitar si ustedes quieren leer algo relacionado con esta esclavitud en Cuba en el siglo XIX no dejen de leer autobiografía de un cimarrón de Barnett de Barnett es un libro que a mí me pone puntas o sea fue escrito en los 60's poco después de la revolución cubana y se basó en las entrevistas que hizo un periodista cubano a un cimarrón que todavía estaba vivo que había sido esclavo a finales del siglo XIX y esto yo no me canso de repetirlo siempre yo soy profesor como decía Ivonne yo doy clases en la UNAM en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y soy profesor de Circuncaribe es lectura obligatoria de mis cursos y yo no me canso de decir esto a mediados del siglo XX todavía había gente viva que había vivido la esclavitud en América Latina simplemente ya para hacer las digresiones ya encontré el libro dame un segundito lo estoy justamente mandando bueno la la liga geografía de un cimarrón la estoy pasando al al chat para que lo tengan se ve por demás interesante esto que nos acabas de compartir no bueno permíteme ya hasta aquí listo muchas gracias Omar Cervantes no lo había visto es que lo lo escribí después era un error de dedo no era dependencia sino descendencia pero bueno lo lo captamos ahí continúo con Omar Cervantes cómo se puede obtener este libro bueno yo ahí les mandé ya la la liga de Google y hay muchas opciones se puede se puede este sacar el ebook ¿no? el pdf el de encuentro se encuentras no sé no sé si es ese o el de cimarrón porque también Silvia Ramos pregunta que quiere conseguir ese libro por favor pero ¿a cuál de los libros se están refiriendo? perdón buenas noches yo estoy interesada en el que dijo el arqueólogo que podríamos eh obtener muchísimas gracias por compartir ese sí estoy interesada ¿cómo? ¿dónde? ¿cuánto? ¿cómo? ah pues muchísimas gracias Marcela este pues este libro fue editado por justo el centro por el instituto de investigaciones filológicas de la UNAM pues déjenme ver este si gustan podemos hacer al final una lista y yo puedo platicar con la gente ahí de publicaciones del instituto para poder ver la cotización de un envío para ustedes muchas muchas gracias sí pues lo vamos lo vamos viendo lo vamos platicando si quieres ya cuando lo cheques lo lo comentamos y vemos qué onda ya ya les descargué el pdf del de biografía de un cimarrón de Miguel Barlet ya les mandé el pdf ya ese ya lo tienen ahí interesante ojalá podamos ir lo queando porque no no o sea es de la portada tremendo después tenemos de Rolando de Versalles muy buena información gracias buenas noches estoy de acuerdo contigo Rolando totalmente toda esta introducción del Caribe y de bueno pues todos estos viajes ha sido muy enriquecedor Omar Cervantes dice el del profe su trabajo donde podemos conseguir tu libro Carlos el mío bueno el de el mío el que el del buen cautivo al mal salvaje este fue editado en Mérida ya está disponible libre web en la página del sepsis de la de la UNAM sepsis es cdcasa edernesto pdpapá cdcasa h y s sepsis ahí le ponen le ponen mi nombre y el nombre del libro del buen cautivo y del mal salvaje punto pdf y les aparece ok perfecto bueno yo aquí lo sigo gogleando para este mandar la liga o si tú la tienes o algo me la puedes mandar pues también nos apoya muchísimo con muchísimo gusto gracias Rodrigo Vega Mercado dice muchas gracias Marcela Camarena si porfa mil gracias y pone ahí sus datos dice directo a Cancún porfa prof extraordinaria ponencia wow gracias si Marcel estoy de acuerdo contigo hemos aprendido revisado tantas cosas de ese caribe que es impactante Rodrigo Vega Mercado me interesa el libro también y excelente presentación bueno vamos a a ver eso vamos a a ver esas posibilidades tenemos dos días más con nuestro ponente Samuel Canché felicidades profe si fue muy interesante toda su plática y pues con eso cerramos los los comentarios de verdad Carlos ha sido por demás pues importante los datos que nos das porque a veces estamos como que muy centrados en esta historia de Gonzalo Guerrero de Jerónimo de Aguilar pero hay tanto para llegar a ese punto que pocas veces tenemos oportunidades como estas de revisarlos de entender el carien de entender todas estas rutas y pues ha sido bastante bueno de verdad te agradecemos muchísimo todo lo que has preparado y has compartido el día de hoy con nosotros yo les agradezco a todos pues que puedo decir apenas estamos empezando y ya ya queremos que sea mañana porque quedamos bueno tremendos ahí y bueno otra vez una vez más yo les agradezco muchísimo a todos por su paciencia por la oportunidad de tener estas sesiones ahora en esta semana una vez más mi más sincera gratitud y pues espero que al final tengamos oportunidad de platicar más al final del curso de verdad yo tengo muchas ganas de conocerlos bien de tener oportunidad de saber dónde están trabajando porque siempre es bueno siempre es bueno ir teniendo ir teniendo la mano ir teniendo puentes y pues qué mejor puente que a las playas del Caribe Maya entonces pues bueno va a ser un enorme gusto claro que sí Carlos muchísimas gracias bueno pues antes de cerrar la sesión te leo los últimos comentarios que se han sumado a nuestro chat y es de Samuel Canché felicidades bueno ya lo había leído no importa lo releo con mucho gusto sí fue muy interesante toda su plática muchas gracias y espero la liga del libro del buen estado gracias por la clase muy interesante Ricardo muchas gracias por la excelente ponencia Victorino Moguel alemán también perfecto Luis Homero Tellez excelente presentación y muchas ganas de tomar clase con usted para aprender así estamos Luis todos contentísimos con con estos datos Marcela Camarena dice ya está el buen cautivo en el Santegüet sí ya ya ahorita les paso otra de las ligas en Mechance y vamos a ir compartiendo lo demás pues Carlos buenas noches gracias una vez más gracias mañana continuamos nos vemos mañana que pase una excelente noche hasta luego gracias gracias gracias